¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está también con nosotros en este programa, en este equipo, Miguel Ponce de León. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía, Héctor. Vamos a mostrar en un rato las amenazas de bomba, las bombas que pusieron en los últimos días y si esto puede representar un peligro real. Y además vamos a plantear y preguntarnos si alguien con todo esto a días de las elecciones está buscando un muerto. Si están buscando un muerto, la pregunta es fuerte. Sí, porque hay demasiadas situaciones en pocos días y va a venir una especialista que te va a mostrar que no es simplemente un fuego de artificio, en algunos casos lo que hicieron, sino que en muchos casos estas bombas que pusieron podía generar la muerte de alguien. Entonces, no es un dato menor esto y por eso se está investigando quiénes son los que produjeron estos hechos. Sumado a las bombas reales, pero también a las casi mil amenazas de bomba en los colegios de la provincia de Buenos Aires, es un dato, es un dato fuerte, más allá de que las amenazas de bomba existieron siempre, aquellos que tenemos entre 30 y 40 años, recordamos o más también, pero ahora el dato es alarmante, casi mil amenazas de bomba en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en un minuto nos metemos con eso. Facundo Medina con nosotros también. Bienvenido, Facundo. Facundo. ¿Qué tal? Gracias. Buen día para todos. Lindo día para quedarse en casa, pero bueno, vine acá porque la compañía de ustedes es mucho mejor. Sí, señor. Bueno, para quedarse en casa, obviamente, mirándonos a nosotros acá en A24, hay mucha información y arrancamos con una de último momento. La información es urgente y viene desde Cataluña, donde está puesto el foco internacional. ¿Qué está pasando en Cataluña? Al menos hasta ahora, las 12 del mediodía, ahora Argentina, 337 heridos. La pregunta que se hace el pueblo de Cataluña, o que se le hace al pueblo de Cataluña es, ¿quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado independiente, en forma de república? A partir de acá, la justicia señala que esto no es, por ahora, legal, obviamente, que este referéndum no es constitucional, obviamente. Facundo, ¿qué está pasando? ¿Qué data tenés de último momento? Bueno, vos sabés, Héctor, que España es un país constituido básicamente por un reino, donde habitan varios países hacia su interior. Uno de ellos es Cataluña, o una región, o un país. Esa es la discusión que se está llevando hoy adelante. También están, por ejemplo, los países vascos dentro de lo que es España, dentro de lo que es el reinado de España. Hoy, después de muchos años de llevar adelante esta disputa y este debate, los habitantes de Cataluña, sobre todo con el epicentro en Barcelona, están llevando adelante un referéndum. ¿Qué quiere decir esto? Están votando para ver si van a seguir siendo parte de lo que es España, o si se van a independizar de España. Esto traería muchísimas secuelas hacia el interior de España y también hacia el exterior, ¿no? En lo que es la comunidad europea. Cataluña no va a estar formando parte de la comunidad europea. Imaginemos que para que un equipo, para que, digo equipo porque, bueno, lo del Barcelona es inevitable, ¿no? Es el equipo más poderoso de fútbol a nivel mundial y a nivel histórico también. Y esto le puede traer consecuencias en cuanto a lo deportivo también. Pero que no solo lo deportivo, porque el Barcelona, el equipo, es un club que genera muchísimos millones. Lo que te decía de la Unión Europea, para que un país pueda entrar dentro de la Unión Europea, solo hace falta con el voto negativo de uno de sus miembros plenos para que no lo acepten a ese país. Entonces podemos imaginar que España no va a votar a favor de que Cataluña ingrese como país a la comunidad europea. Yo te muestro algunos diarios españoles de lo que está pasando hoy. Esto es por ejemplo El País, el diario más importante de España. Y titula, tensión entre la Guardia Civil y los mozos por su actuación en el referéndum ilegal. Acá hay un dato muy importante que es lo que dice El País, que obviamente es un diario a nivel nacional, ¿no? En España y desde... y de Madrid, claro. Y entonces, claro, desde ese lugar, desde esa posición, lo ven como ilegal el referéndum, ¿sí? O sea, el resto de España no está a favor de que Cataluña se independice. De hecho, hoy el Barcelona, que juega su partido finalmente frente a Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de Gran Canaria, un equipo chico del fútbol español, pero que, bueno, que ha sentado posición política y que ha decidido enfrentar este partido con una camiseta especial donde se le ha puesto la bandera española. Esto, en clara, toma de partido, tomando partido político a favor de que Cataluña no se independice de España, ¿sí? Nosotros, no sé si te acordás, hace unos años vivimos un hecho muy similar, acá cerquita, en Bolivia, también hubo una especie de referéndum para independizarse, lo que era lo que le dicen la medialuna, ¿no? Sí. Beni, Pando, Tarija, toda esa zona que se quería independizar de, sobre todo, del gobierno centralizado en la paz de Evo Morales. Este planteo tiene muchos más años, es histórico y es mucho más fuerte. El referéndum está avanzando. La policía enviada desde Madrid, sobre todo desde el gobierno central español, está intentando que no se vote y hay serios incidentes que están ocurriendo ahora mismo. Algunas cosas que están pasando ahora en vivo, impidiendo la votación, obviamente, es el bloqueo total de Internet y del sistema informático para contabilizar los votos, lo que genera otro caos, porque obviamente se está votando a la vieja usanza con papelitos. Se están sumando los votos de papelitos. A ver, antes de... Esteban tiene mucha más información también y nos puede ayudar en el análisis para entender, porque nosotros no vivimos esa realidad. Pero hay imágenes de lo que está pasando en vivo, para que nos demos una idea con las imágenes. Mirá. Hablamos de la Policía Nacional, la Guardia Civil. Las imágenes, obviamente, ilustran solas, ¿no? Pero se impide esta votación, se están incautando urnas. Mirá cómo están echando, en este caso, a personas que estaban asistiendo a esta votación. Los hechos porque es ilegal. A ver, explícalo, Esteban. Tratemos de hacer una analogía, aunque no es absolutamente lo mismo. Es como si aquí, en nuestro país, que es un gobierno federal, la Corte Suprema de Justicia decide, por ejemplo, que la extinción de Santa Cruz es ilegal. Pese a ello, los santacruceños van a votar igual. ¿Qué va a hacer el gobierno federal? Van a mandar a la Policía Federal a impedir la votación. Y, además, el gobierno de la provincia va a poner a su policía para que no se vote. Esto es, básicamente, el núcleo central. ¿Qué pasa? Esto llevándolo a España para que... No importa que repitamos el concepto, me parece que está bueno que quede claro. La justicia española dice que es ilegal. Exactamente, el gobierno de Mariano Rajoy dice que esto es absolutamente ilegal, pero los catalanes dicen, en virtud de la autonomía de los pueblos también, que ellos pueden votar y determinar hacia dónde quieren ir. En este caso, separarse de España. Hay una situación económica también de fondo. El PBI más alto de España está en esta región, que además es la más poblada de España. Pero, pregunto, ¿pero siempre fue así? Siempre fue así. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Mira, Pep Guardiola, que es el exentrador histórico del Barcelona, votó hace un ratito nada más y dijo, el referéndum, en virtud de que nosotros podemos determinar hacia dónde queremos ir, es legal. Legal, dijo Pep Guardiola, votó hace un ratito nada más. Esto está pasando en las calles, en Cataluña, hace instantes. Mirá. Se entiende también, Héctor, por un lado, que la libre determinación de los pueblos ha llevado a este tipo de procesos históricos a lo largo del tiempo. Imaginemos cómo se ha movido, antes y después de la Primera Guerra Mundial, la conformación de los estados en Europa. La Segunda Guerra Mundial también trajo consecuencias en Europa y rearmó un poco el mapa político del viejo continente. Pero no sólo hacia el interior de este pequeño territorio que es Europa, sino también hacia el exterior. Cómo se comportaron las colonias una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial y se empezó un proceso de descolonización en donde todavía hay algunos territorios de ultramar que son tenidos por pequeños estados europeos. Bueno, el que más nos toca es el caso de lo que es el Reino Unido con las Islas Malvinas. Dejame que me metan un tema que, bueno, que para nosotros es muy importante que nos diga también, que es el tema de Messi. ¿Qué va a hacer Messi si Cataluña se independiza? Porque pensemos en esto, Messi es el mejor jugador del mundo, esto, bueno, no lo vamos a discutir acá, pero si Barcelona, junto con Cataluña, sale de lo que es la Comunidad Europea y de lo que es la Liga Española de Fútbol, ya no podría jugar, el Barcelona no podría estar jugando ni la Liga Española, que es de las más importantes del mundo, ni tampoco podría estar jugando la Liga de Campeones de Europa, la Champions League, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con un club que va a tener como, no va a tener Liga donde jugar? Es decir, está también en Barcelona el Club Español de Barcelona, que es más chico, pero bueno, también está atravesando este conflicto. El tema es Messi, ¿no? ¿Qué va a pasar con Lionel Messi? Él no ha tomado partido todavía. Pero su opinión, a ver, porque también acá hay otra arista, este tema tiene otra arista que es lo que pueden generar los referentes desde la comunicación. Messi lo es, más allá que juega al fútbol, digo, es un referente. ¿Su posición puede generar más disturbios? ¿Puede generar algo en la gente? Mirá, ¿te acordás que hace poco, cuando fue el casamiento de Messi, habíamos sacado un periodista desde Barcelona? Sí. Y él nos decía que, bueno, Messi, ellos lo quieren mucho. Realmente es una figura muy importante, está desde los 13 años en Barcelona. Es una persona que es, ya diríamos que es tan española como Argentina, en cuanto a lo que ha vivido. Pero él no ha tomado partido. No se ha explayado políticamente a favor de si quiere o no independizarse. No ha dicho nada sobre la votación. Sus compañeros, bueno, como por ejemplo Gerard Piqué, ha votado. Xavi ha votado. Y el propio Club Barcelona ha dado un comunicado en el que dijo que está a favor del referéndum, a favor de la libre determinación del pueblo, que se vote a ver qué es lo que va a hacer con España. El partido se está desarrollando ahora a puertas cerradas, un partido que estaba a punto de suspenderse, obviamente. Y en las inmediaciones del estadio, el Camp Nou, hay incidentes con hinchas que se quedaron afuera. Todo está pasando ahora en vivo. Tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en Cataluña. Mirá, esta información está ocurriendo ahora, a las 12 y 13 del mediodía. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La policía que cumple órdenes Esteban del gobierno central de España, obviamente, porque como vos bien decías y algo que contábamos antes de empezar el programa, pero me parece que está piola también para que la gente lo pueda entender y procesar, es que si bien es ilegal el referéndum, podría ser legítimo. Claro, es la vieja cuestión. Hay muchas cuestiones que son legítimas e ilegales y otras que son legítimas e ilegales. Bueno, la legitimidad forma mayor parte de la subjetividad. La legalidad es subjetivo, ¿es blanco o es negro? Acá, el Tribunal Español determinó que esto es ilegal, por eso actúa la policía, impidiendo la votación. Otro dato que muestra a las claras por qué es ilegal. La gente que quería ir a votar, o muchos de los que están a favor del movimiento separatista, llevaban las urnas escondidas tipo en bolsa de consorcios negros para eludir las fuerzas del accionario de la policía e introducirlas en las escuelas. Las urnas son transparentes y allí se puede votar. Todos los analistas indican que si esta votación fuese libre, digamos, sin ningún tipo de represión y si el gobierno federal dejase votar, ganaría por amplia mayoría el movimiento separatista. De hecho, se cree que si hoy se termina el escrutinio y se puede llegar a contar los votos, va a ser aplastante la victoria por el sí, es decir, por irse de España. ¿Y qué va a pasar al otro día? ¿Son españoles? ¿Son catalanes? ¿Qué va a pasar con la nacionalidad? ¿Qué va a pasar con la moneda? ¿Cuál es la moneda de transacción? ¿Será el euro? ¿Lo va a aprobar la Comunidad Económica Europea o no? Es un interrogante impresionante. Son muchos interrogantes que hay en España en virtud de esto, pero los catalanes en su inmensa mayoría están a favor de irse de España. ¿Por qué? Porque tienen fuerte, además que tienen un montón de cuestiones históricas, tienen hoy fuerte potencialidad económica. Y ellos dicen, nosotros desde acá mantenemos a muchos de los vagos que en otros lugares no laburan dentro de España. Por eso queremos con nuestro poder adquisitivo muy fuerte, sin nuestra potencialidad económica, autodeterminarnos. Hoy, mañana, esta semana, esto no se resuelve porque por esto mismo que está contando Esteban, si el proceso electoral, además de ser tildado como ilegal, está hecho de esta manera tan rústica, cada uno lleva su urna, digo, por más que haga un conteo de votos, lo que dé ese conteo tampoco va a ser legal. Además, Héctor, todavía no se resignaron todavía porque el Ejecutivo Español dijo esto, que está desbaratado, que la elección no tiene ninguna validez, pero al mismo tiempo, Jordi de Turrol, que es el vocero del gobierno catalán, planteó hace un rato que el 63% de los centros de votación están activados, o sea que 3 de cada 4 siguen funcionando de la manera precaria que estamos viendo, pero siguen, y eso lo que implica es que están disponibles 4.600 mesas electorales y que ellos van a seguir y van a buscar que se produzca este referéndum y que se termine la elección. Estamos siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en Cataluña y una información más de Facundo Medina. Con respecto también a esto que decía Esteban acerca de la nacionalidad de los catalanes, hay 3 años para decidir si quieren seguir siendo catalanes o españoles, pero de todos modos se va a mantener la ciudadanía española, ¿no? Son cosas que todavía hay que mover en el tiempo, hay que ver cómo se mueven en esto, primero hay que ver qué pasa con el referéndum. Por ejemplo, están diciendo desde la Asamblea Nacional Catalana que ya con que vote un millón de personas ya va a ser considerado un éxito el escrutinio, ¿sí? Hay que ver, después de esto, si gana el sí, por ejemplo, ¿qué pasa con el resto de los que no querían? ¿O qué pasa con España? ¿Cómo va a actuar el gobierno central? Hay que recordar también que cualquier periodo de secesión no fue de onda, es decir, o sea, siempre todas estas cosas vienen con violencia, se consiguen en las calles, se consiguen superando represiones y sobre todo también se consiguen peleando. Entonces, yo creo que si gana hoy el sí, bueno, se van a venir unos días bastante complejos en España, en Cataluña ni que hablar, pero bueno, sobre todo en España, ¿qué va a hacer con esta reunión que se nos quiere escapar? Esto pasaba con las urnas y la policía, un poco lo que estábamos contando, pero grabado por personas que estaban ahí en primera persona, mirá. También es violento el desalojo de las urnas, ¿no? Se nota... Arrancando las urnas directamente... Héctor, la policía es Cuba, son países donde las fuerzas de seguridad actúan. Es ilegal y actúan, punto. No, pero es espantosa la policía. Pero no habría una forma intermedia de... No, es con violencia. Es con violencia y una represión espantosa. No, 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 a ver, chicos, es ilegal, las policías de seguridad o las fuerzas de seguridad actúan. En los países serios, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. El Estado acá actúa porque considera que esto es ilegal. Después vamos a un montón de opiniones. Ahora, el deber ser es ese y actúa de este modo. De todas formas, el gobierno español lo que cree es que la policía que está ahí, que le llaman los mozos de escuadra, no actuaron como tenían que hacerlo. Claro, hay que explicarle esto a la gente también, porque Cataluña tiene su propia policía. Que son los mozos, son los mozos. Exacto. Que estuvieron observando y nada más, ¿no? Observando la votación. Pero tenían la orden del gobierno de precintar el lugar, de evitar que la gente ingrese directamente a los colegios. Tenían una orden específica de hacer eso y a pesar de que era una orden que no podían evitar cumplirla, cumplirla, no lo hicieron y después se generaron todo este tipo de desmanes. Después, cuando ya entra la gente y ya están, bueno, tienen que ir y sacar las urnas y ocurre todo lo que estamos viendo. ¿Te puedo tirar algo provocador, Héctor? Sí, claro, obvio. Sí, mañana, por ejemplo, la comunidad mapuche del sur dice, vamos a votar para ser el propio país mapuche en Río Negro, en Neuquén, o en esta zona determinada. Sí, ¿qué diría la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Aprobaría o desaprobaría dicha circunstancia? A ver, Rubén Martín va a estar en un minuto con nosotros. A ver. Les comento una cosa. Primero, Trebu, estás comparando gallinas con automóviles y te voy a explicar por qué. Porque España, para analizar si algo es legítimo o ilegítimo, tenés que ver cómo fue compuesta. Si vos te recordás hasta 1492 con el Califato de Granada, lo que antes se llamaba el Al-Andalucía, con la caída del Califato viene la integración de lo que se llamó Hispania, que eran reinos con banderas propias, con idiomas que eran propios. No podés comparar la provincia de Neuquén, o la provincia de Tucumán, o la provincia... Perdóname, Trebu, que quiera ir a una cesación... No, te metiste y no estás escuchando. No, sí, te escuché desde el principio, Trebu. No podés comparar una provincia con lo que viene con historia de reinados, con lenguas que le son propias, con idiosincrasias que son propias, la autodeterminación, y te vas a terminar enfrentando a la ETA, a lo que fue en el Reino Unido, el IRA, por las mismas razones. Traté hacer una analogía para que se entienda. Sí, pero es distinto lo que los orígenes. Obviamente que es distinto, y lo dije, lo dije, lo pasas por ahí, no estabas escuchando... Lo que pasa es que el punto acá es que, a ver, la ley es una convención, es decir, nos juntamos todos acá y decimos, bueno, vamos a convenir en hacer determinadas normas para tratar de ver cómo convivimos adentro de este estudio. Pero, ¿qué pasa cuando un grupo se quiere separar? Obviamente no va a querer pertenecer a ese cuerpo de lesión, no va a querer pertenecer a esa convención. Facundo, pero el tema más grave, a ese grupo que ahora se quiere separar, esto es muy parecido al caso de Yugoslavia, chicos. Es muy parecido. Es muy parecido a Yugoslavia. Yugoslavia era Serbia, Montenegro y Bosnia. Un buen día apareció un loco, que fue Joseph Bross, el mariscal Tito, en la segunda guerra mundial, y los integró. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Con la primera guerra mundial se fractura el mapa europeo, con la segunda se consolida. Entonces, ahora los que se quedaron con el país invadido... A ver, con la misma excusa, chicos. Hitler, el primero de septiembre del 39, invade Polonia, diciendo el eslogan, donde haya un alemán, será Alemania. Y no es así, entonces. Hay una cosa que es la autodeterminación de las naciones, que no son los estados. No confundamos estado con nación. Entonces, si vos tenés gente que habla otro idioma, que tiene otra idiosincrasia, que tiene otra moneda, que es el mismo ejemplo que la República Vasca. Dijémonos de joder. Los han integrado. Primero porque son ricos. Si fueran pobres ya los hubiesen largado. Es el 20% del producto junto español, lo que está en juego. No, otra cosa. Obviamente, no va a tener una conclusión acá, Rubén, ya te lo digo, pero está bueno el debate también, porque es lo que pasa en la casa de cada uno de los que está mirando, porque obviamente hay muchos descendientes de españoles acá en Argentina que también pueden tomar posición, y aquellos que han venido directamente a vivir acá. En un rato volvemos con este tema porque se está desarrollando en vivo, pero les propongo cambiar y venir a la información de lo que está ocurriendo en nuestro país y puntualmente en la provincia de Buenos Aires con este último momento. Lo contábamos al principio del programa, estas amenazas de bomba casi mil en lo que va del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires y hay un detenido, sobre todo y puntualmente con el caso de la amenaza de bomba en el colegio donde asisten los hijos de la gobernadora Vidal. Esta amenaza de bomba que se desarrolló en este mes fue una de las tantas, pero ahora tiene a un detenido y este detenido es menor de edad. A ver, llegan obviamente los peritos informáticos a través del teléfono celular, advierten que es de una persona, el hijo es quien ha hecho esta amenaza de bomba y qué puede pasar, porque ahora está detenido. Tenemos un informe que nos cuenta este caso, mirá. Un explosivo que estaba disimulado en un sobre estalló en el quinto piso de las oficinas de Indra. Faltaban 72 horas para las elecciones pasos del mes de agosto. Era precisamente el día 10 cuando una carta bomba llegó a la sede de Indra, la empresa encargada de manejar los datos del comicio. Generó una gran explosión, dañando a alguno de los empleados. Las esquirlas que emanó justamente este artefacto explosivo podrían contener algo similar a lo que serían bulones o arandelas. Acá hay una investigación de hace varios días que está llevando a cabo tanto el juzgado federal a cargo del doctor Rafeca como la policía federal argentina. Partimos, como usted sabrá, de una explosión que hubo en Indra. Hizo un minucioso trabajo que nos permite en este momento estar realizando este allanamiento y se ordenaron dos detenciones. En este momento trasladan a los detenidos Alejandra Altaminano y Mariano Fresco. Ahí los están subiendo directamente a este móvil de traslado. Lo que están viendo es un paquete que contiene un artefacto explosivo hecho de manera casera y que fue dejado en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio dentro de Ciudad Universitaria. Es imposible no ligarlo con lo que pasó con el sobre bomba de Indra que dejó a varias personas heridas. Era casero, casero y era posta. Ahí en la foto, fijate que se ven del otro lado donde abrieron se ven los cablecitos que salen para afuera. Ese era el detonador que tenía para cuando rompan el papel del envoltorio se junten los cablecitos y se accionen. Evacuaron la escuela a la que asisten los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal ¿por qué? Por una amenaza de bomba. El operativo se realizó aquí en la escuela Crear y Ser de Castelar donde asisten los hijos de la gobernadora y el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Fue uno de los 48 colegios que debieron ser evacuados por amenazas de bomba. Uno que se haya fijado, si viene indicado ya. Uno que se haya fijado. Uno que se haya fijado ya. Hola, sí. Eh, ¿no me va a decir? Sí. ¿No me va a decir? Yo no le voy a decirle que jugué una bomba en el colegio de Bernardino Rivadavia. Sí. ¿Cómo la partí? ¿Ahí? ¿Cómo la partí? 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 ¿Cuál es el cuarto? ¿Qué salón? ¿Cuál es el cuarto? Eh, ¿cuál es el cuarto? ¿Y entonces en algún lugar en el físico? ¿En una bomba? Abajo de una silla pegada. ¿De una silla pegada? Sí. ¿Y así? ¿Qué horario? ¿En un sitio que se ha fijado en la bomba? Y la puse hace un toque y explotará en menos de 15 minutos. ¿Cuál es el nombre? Pablo. Todas las líneas se abren. La de un chico que pueda llamarlo en forma aislada. La de alguien que pueda haciéndolo porque lo están instigando. ¿Cuántas causas se van a unificar? Usted tiene competencia en cuatro municipios. Exacto. En cuatro municipios. Morón, Urlingam, Ituzango y Merlo. Eh, hasta el día de ayer hubo 100 causas aproximadamente. En el día de la fecha ha mermado un poquito el número. Eh, pero bueno, seguimos insistentemente en tratar de llegar a los autores de estos hechos. Y que se les pueda aplicar la consecuencia penal que corresponda según el caso. La amenaza de bomba. Estamos en la escuela media número 8 de Morón en la zona de Aedo. Esta escuela en los últimos tres días recibió amenazas de bomba. Pero vamos a un caso puntual. Un caso que tiene que ver con Merlo, que también entiende la fiscalía de Morón. Y un chico que se hizo pasar por personal de la escuela siendo alumno e hizo una amenaza. Fue rastreado el teléfono. Fue demorado y declaró en las últimas horas. 9-11 en la agencia. 9-11 en la agencia. Una que están mirando. Nos acaban de llamar. De la escuela 44 somos nosotros. Sí. Nos acaban de decir que tenemos una amenaza de bomba. Por favor, si nos van. ¿Localidad, por favor? De San Juan. ¿De qué partido? ¿Qué localidad? De Norte. ¿San Juan y la calle? Sí, 1150. Por favor, estamos... ¿1-1-5-0 entre calles? De Norte. La aprobaron y señora, por favor. Escúchame. ¿Vos sos personal de la escuela? Sí, oficial. Bueno, explícame que se recibió una llamada. Explícame cómo fue. Sí. Me acabaron de llamar y que entré en la... ¿Menor de edad? No, no. No... ¿Usted recibió la llamada, señor? No, no. Mi compañera. Bueno, ¿está la compañera ahí? No, acaba de bajar abajo porque le está llamando a la mujer. Bueno, escúchame, entonces dijeron... ¿Qué más dijeron? Nada, dijeron que había una bomba en la biblioteca y... que no me iba a dar tiempo. Que habría una bomba en la biblioteca. Perfecto. ¿Su nombre? Eh... Otero. Corto y transmita. Gracias, señor. La única amenaza real dentro de una escuela en Adroque. Están viendo ahora las imágenes, esa granada dentro de una caja que tuvo que ser detonada por la brigada de explosivos. Uno, fuego libre. Las personas a partir de los 16 años votan en nuestro país. A partir de los 17 manejan vehículos. A partir de los 18 tienen todos los derechos y todas las obligaciones como ciudadano. Bueno, a los 19 años ya están en la plenitud de todo eso y por consiguiente de hacerse responsables de los actos que llevan a cabo. Uno, fuego libre. Bueno, amenazas de bomba no solamente en las escuelas. Esta semana se conoció la amenaza, entre otras, a la sede del Servicio Penitenciario en Once, lo que genera un operativo, aunque sea una falsa alarma, genera un operativo entre la brigada y la policía que le demanda al Estado cada operativo de una amenaza de bomba 25 mil pesos. La cuenta de este mes da 12 millones 500 mil pesos. Como para entender, cuando hablamos de amenaza de bomba, todo lo que genera este movimiento. Está Rubén Martín con nosotros. Rubén, gracias por venir. A vos por invitarme, Héctor. Te saludo ahora y después nos ponemos a charlar y charlemos entre todos. Y también quiero que la gente charle a través del Twitter el hashtag que usamos siempre, numeral Domingo de Rossi, que sirva, además de para mandar saludos o subir una foto, para ser parte del programa. Porque, me animo a decir, este debe ser el único noticiero que te permite la posibilidad de expresarte, de opinar, de contar y de agregar información. Por eso, probablemente tenés hijos, tenés nietos, tenés sobrinos, viviste en primera persona una amenaza de bomba esta semana o durante este mes o en algún momento de tu vida. Contanos, por favor, tu punto de vista, tu opinión, numeral Domingo de Rossi. Veíamos recién en el paneo que hacía nuestro director unos objetos que están arriba de la mesa que trajiste, Rubén. ¿Me podés explicar? Más o menos, sin caer en detalles técnicos específicos para no dar las malas ideas, como podrás ver, con elementos muy rudimentarios podés hacer una bomba de fabricación casera y con amplia capacidad de destrucción. No vamos a enseñar a hacer una bomba, ¿eh? No, no vamos a enseñar. No, pero te quiero preguntar, para los que... Bueno, esto es cable, pero estos tubos, ¿qué son? A ver, para dar la analogía con el tubo que se encontró en Ciudad Universitaria, esto es de PVC. Lo que encontraste, lo que encontraron allá, era de hierro galvanizado, de los que se utilizan con doble rosca. Sí. Esa tipología de bomba se la denomina bomba tubo. Si usáramos estos tubos en lugar del hierro galvanizado, obtendríamos una potencia de destrucción menor aún con la misma carga. ¿Por qué? Porque el ente contenedor, la pólvora por sí misma no es explosiva. La pólvora no explota de fraga. Entonces, lo que vos necesitas es confinarla herméticamente. A mayor compresión, mayor daño. Exactamente, porque tenés más radio de ataque. Es la diferencia entre los altos explosivos, como son el trotil, la dinamita, la ventrita, la gelinita, a la pólvora. La pólvora defraga. Es el mismo efecto que provoca el estallido de un cartucho cuando vos lo iniciás. Claro. Está Miguel con nosotros, Miguel Ponce de León, obviamente, que tiene más datos sobre esto. A ver qué nos cuenta Miguel. El caso de la bomba de Ciudad Universitaria tiene algunos antecedentes que ahora los vamos a ver. Uno de esos tiene que ver con el caso de Indra, en Puerto Madero. Explotó un paquete bomba en la sede de Indra y hubo dos detenidos. Hubo mucha polémica en ese momento porque se estaba a días de las elecciones. Después se detuvo a dos personas y se comenzó a investigar si tenían algún vínculo político o cómo habían llegado a estar involucrados en la investigación. Lo que ocurrió es que hubo una persona que fue el que llevó específicamente este artefacto y conectó a través de las declaraciones a estas dos personas que después se terminaron deteniendo. Si universitaria es el caso que te contaba Rubén, una bomba casera terminó desactivada y aparentemente sería una de las más peligrosas. Y después hubo muchas amenazas en escuelas bonaerenses, como vos decías. Se registraron casi mil llamados en el 911 por amenazas de bomba. Más allá de estas amenazas de bomba, que en muchos casos son bromas o es lo que siempre ocurre en los colegios, hay casos muy concretos y algunos que terminaron siendo amenazas en un municipio. Mira, en el Colegio Nacional de Adrogué encontraron una granada MK2, la detonaron fuera del establecimiento. Después en la escuela Crear y Crecer de Morón hubo falsa alarma y ahí estaban los hijos de María Eugenia Vidal, la gobernadora. Estuvieron dentro de los evacuados. Y en Junín se inició una causa penal y en un principio habían detenido a seis personas de entre 30 y 60 años. Lo que genera... Perdóname, detuvieron a un concejal en Junín, ¿te acuerdas? Detuvieron efectivamente a un concejal porque el hijo de él había hecho esta amenaza de bomba, es lo que se cree después de la investigación. Pero lo que nos preguntamos también es si esto genera realmente un peligro real, si alguien está buscando un muerto y cuál es el grado de peligrosidad que tienen estas bombas que estamos mostrando. Hubo también una amenaza en el instituto que funciona adentro de la base militar de Morón donde vive Vidal. Antes de ayer, ¿eh? Digo, son muchas. La de las escuelas, obviamente, es quizá la amenaza de bomba que uno tiene más masticada en el sentido de que la pudo haber vivido con sus hijos y quizá pareciera, porque no se puede desestimar, pareciera la más inofensiva y termina siendo una amenaza. De todos modos, ante la amenaza de bomba, ¿cuál es el protocolo? Inmediatamente evacuar. Evidentemente, sí. Lo que sí me gustaría saber, cuando vos tenés un gasto fijo, como es la Fuerza de Seguridad para vos, es un costo operativo fijo. Sí. Un poco más de combustible, un poco menos de combustible. No es más allá de eso. Sí. Que vos me digas que esto tiene un impacto económico de 25 mil pesos cada vez que alguien hace una falsa denuncia de bomba, te puedo creer que sí. Pero no como costo de la fuerza. No es que los trasladás desde Marte para que vengan. Aparte, les digo la verdad, bienvenido sea, yo sé que mucha gente me va a decir que yo estoy en pedo, pero la verdad es esa, porque los tenés en estado de alerta, en estado de ejercicio. O sea, en la gimnasia, digamos. Las Fuerzas Armadas en los otros países, como puede ser Estados Unidos, tienen simulacros y hasta el final del simulacro nadie le avisa que es una situación de simulacro. Rubén, son fáciles de conseguir esos elementos que vos trajiste como para hacer una bomba. No queremos hacer apología ni decir cómo se hace, pero son fáciles de conseguir o tenés que pertenecer a una fuerza de seguridad para tener esos elementos. No, Gaby, en realidad todos estos elementos los conseguís en una ferretería como punto número uno. Como punto número dos, no son rastreables por ser de venta sin ningún tipo de licencia. Como tercero, la pólvora común que conocemos, cualquier chico de primaria o de secundaria más o menos avesado en lo que sea cohetería te lo hace en el fondo de su casa. El iniciador de esto no es un detonador como sería en el caso del trotil. El iniciador de esto es un par de cables que se ponen incandescentes por contacto de una batería. Claro. ¿Me entendés? Entonces, digamos que está a la vuelta de la esquina que cualquiera pueda producirlo. Les aclaro algo y traje esta cajita de ejemplo. Sí. Como podrán ver, la bomba de Ciudad Universitaria era una bomba cerradicta prolijamente, si bien no ocupa el mismo volumen. ¿Sí? Era así. Ahora, Héctor y el resto de los panelistas, yo les pregunto, si no venimos con rayos X y esta bomba está alambrada para detonar en caso de apertura. Es decir, con que se rompa de un lado, es suficiente como para que los cables se toquen y explote. Sí. Una bomba de alta peligrosidad. Yo tenía, dependiendo de la carga de pólvora que lo hubiesen puesto, yo estimo que lo que estuviese a cuatro metros a la redonda, lo corta, porque eso se transforma en una granada de fragmentación. A ver, es un buen dato que estás dando y ahora sigo a donde ibas, que me imagino que tiene que ver con esto de no advertir que es una bomba, ¿no? Pero digo, porque también en la casa uno tiene, lamentablemente, el vicio del cine para entender que la bomba uno la ve como una bomba. Y lo que está explicando Rubén es que tal vez es una caja colocada debajo de un pupitre o en algún lugar donde ante la apertura vuela. Entonces digo, a lo que iba Rubén, que ahora seguimos por ese lado, yo te quería preguntar, ¿qué cosa no hay que hacer ante una amenaza de bomba? ¿Qué no hay que hacer? No, hay que implementar el protocolo. ¿Inmediatamente? Sí, inmediatamente dar parte. Si la amenaza no entró por el 911, sino que entra al lugar, sea un colegio, sea un hospital, sea lo que fuere, es la evacuación inmediata. Sí o sí la evacuación. Esto lo tiene que hacer el experto. Sí, porque no puede correr el riesgo. Porque puede ser que sí, puede ser que sea una joda o puede ser, te están advirtiendo que en 10 minutos va a volar el edificio y te lo volaron. El daño, el impacto del daño es este que decías. Repétilo, por favor. Una bomba de esta fabricación casera, ¿qué daño puede provocar? ¿Qué pasa? Si explota dentro de un colegio, ¿cuál es el daño? Y si esta bomba, con estos dos tubos, estuviesen cargados con pólvora, más o menos será un kilo de pólvora, y esto en vez de ser de plástico fuera de galvanizado, lo que esté en un radio de 4 metros, 4 a la redonda, pero ¿qué deja? En circunferencia, porque esto estalla omnidireccionalmente. De manera expansiva, digamos. Exactamente. Las cargas, la única forma de ser dirigidas es cuando choca la onda expansiva, choca contra un material lo suficientemente resistente, hormigón encadenado, por ejemplo, para que rebote y vaya para el sentido contrario. Entiendo. Esas son cargas dirigidas. Estas son cargas omnidireccionales. Entonces, no quiero dar muchos detalles técnicos de cómo se construye, pero... El daño me parece interesante porque tampoco es algo que mucha gente... Muchos no toman conciencia del daño que podría generar de existir realmente la onda. Pero acá hay algo muy sugestivo. A ver. Que les explico lo siguiente. Yo soy perito, por lo tanto, yo no intervengo en política. Yo analizo la realidad desde mi punto de vista. Esto, esta bomba que encontraron en Ciudad Universitaria, no fue sometida a rayos X. Fue desarmada, fue desactivada, no fue detonada. Ahora, explícame, si no tenés rayos X, si no tenés el plano constructivo de la bomba, ¿cómo es que la desarmaste? Claro. ¿Cómo hiciste? Tenés los planos. Y si tenés los planos, tenés la información. Y si tenés la información, esto es guerra de propaganda. Encontraron una granada... Pará, 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 decílo de nuevo, explícalo de nuevo lo que estás diciendo. Dicho de otra forma. Ah, sí, no pará. Está bueno, me gusta repetir el concepto, perdón, pero me parece que está bueno que la gente que nos está mirando, subía el volumen, porque hay muchos que nos tienen ahí de fondo, están preparando la comida, y dicen, ahora vale la pena subir el volumen, escuchá lo que está diciendo Rubén. Este tipo de bombas, que vos no podés ver, tenés que tener la visión de Superman para saber lo que tiene dentro de la caja, ¿cómo hacés para desactivarla? Explica lo que dijiste recién. Vamos de nuevo, nos encontramos con una bomba que ni siquiera estaba como esta cajita, estaba envuelta en papel madera. Sí. Llega, dice, me lo dejaron esto ahí, estimo que es una bomba. Primera cosa, o sea, ya raro, en un pabellón de universitario, donde lo primero que cualquier humano promedio dice, uy, se olvidaron algo, ¿qué será? Oye, ¿no hay perros que puedan detectarlo? Hay perros que te lo puedan detectar, los saltos, explosivos, la polvura, no es algo que, a ver, te huele nitroglicerina, de hecho, por ejemplo, por eso cuando en un aeropuerto, un perro puede indicar a un enfermo de una cardiopatología, porque lleva pastillas que involucran nitro. Claro. Por ejemplo. Pero, a ver, vamos a suponer que llevaron perros, que no fue lo que llevaron perros. Yo te trato de llevar la contra, pero vos... Está el video, está el video de no llevaron perros. Sí. La desarmaron, sin que los cables se tocaran, y volaran por el aire. Sí. En contra del protocolo que dice, estimamos que es una bomba, si, carrito, la llevamos, hacemos un monstruo en la tierra, ponemos un explosivo primario, nos vamos a 100 metros, y detonamos, con una carga secundaria. ¿Qué es lo que se hace? Si la bomba... Está bueno esto. Si la bomba no se puede desactivar, hay que detonarla, de manera controlada. Es mentira, las bombas no... Eso se ve solamente en las películas americanas. O sea, la bomba... Porque quieren generar un poco de tensión. O sea, la bomba... Escucha, la bomba en general no se desactiva. ¿Pero dónde? Esto que vemos de cortar el rojo o el verde... Vamos a suponer, Rosy, yo te digo, esto no es de caricatura, esto es real. Esto es real. Lo primero que hacemos, nos rajamos todo el que viene... Yo salgo corriendo. El que viene acá lo mete dentro de un... Pero Rubén, ¿alguna vez pasó? ¿Tenemos tu experiencia? ¿Alguna vez explotó en un colegio una bomba real? ¿Alguna vez pasó? Esto trate, Gaby, esto lo que trata de hacer es rememorar la década del 70. Pero vuelvo a decirte, hagan lo que lo hagan un poco más prolijamente. O sea, que le pongan un poco de ingrediente intelectual que sea más elevado. Vos no podés decir que encontraron una bomba que nadie anunció, porque no fue denunciada. Encontramos un paquete, estimamos que es una bomba. Llegaron. No la detonaron, abrieron el paquete y la desactivaron. ¿Cómo estamos todos? ¿Pero qué tenían el plano? Por lo menos son unos inconscientes. No, inconscientes no. Tenían la fórmula completa del tema. Encontraron una MK2. Es tribunero, decís. Pero no, están tratando de sembrar, o sea, de torcer... ¿A qué estamos en tiempo electoral? Chicos, se acaban las elecciones, estas PASO malditas. ¿Se temían las amenazas? Ya está, se acaban las amenazas de bombas. Ponele que acá haya 10, 15 pibes que aprovechan la movida y dicen, nos vamos de pachanga. Pero en realidad, esto es, si no nos votan a nosotros, que somos la derecha, que somos el ente tutelado y rector de la sociedad, esto puede volver. Y esto ya lo vivimos. Entonces, a ver, lo que pasa es que nadie quiere cargarse un finucho. En otras palabras, esto si lo deja funcionar y va a matar gente. Genera un daño, claro. Esto es completamente distinto, y esto se lo decía Rolo la otra noche, esto es completamente distinto a la bomba de Indra. La bomba de Indra, lamento decirles, que fue piroteña, chicos. Lastimó, te puede dejar sordo, pero puedes perder la vista. Pero no es una fragmentaria. Es lo mismo que comparar un buen rompeportones explotado en tu mano, a que te encuentres con una mina Claymore, en donde eso, cuando explota, te va a cercenar músculos, arterias. Es hierro galvanizado. Pensá simplemente que las granadas que se utilizaban, como esta que desactivaron por detonación, en realidad es un tren de trotil, clavado dentro de una estructura, en tubo, marcado para que cuando exploten formas minidireccionales, salgan las esquirlas. En las películas está esto, el rojo y el verde, los dos cablecitos, hay que sacarlos. ¿Realmente hay que saber hacer algo de ingeniería para desactivarla? Sí, sí, porque en realidad, a ver, lo de las películas, les aclaro, les aclaro, es un alto porcentaje, es mentira. ¿Por qué? Porque una bomba puede tener un múltiple sistema de armado, primero, armado se le dice a que inicie la secuencia de detonación, o bien de detonación directa. Vos podés, fíjate vos, la podés detonar por celular, la podés detonar por apertura, la podés detonar por cambio de posición, le ponés un sensor de mercurio, que va flotando... Se mueve y... Listo, la tocaste y salieron de fiesta. Entonces, hay muchos, y si vos no tenés el plano constructivo, y esto al ser casero, no lo tiene, ¿cómo es que la abriste y la desactivaste? Contame la historia. Es imposible. Cosas imposibles en el mundo hay que evitar decir, pero es muy poco probable. A ver qué dice Miguel, agrega un dato más. Mira, recién Rubén te planteaba lo que tiene que ver con el clima electoral. Ahora, en la luz se detuvo a una persona que generó una explosión en una caja eléctrica. Cuando fueron a atraparlo, dijo, bueno, empezó a insultar, empezó a decir, Macri Gato, Macri Gato. Y esto se comenzó a difundir inmediatamente. Entonces, es inevitable vincular algunos de estos hechos con el clima electoral. Y lo que habría que ver es si después de las elecciones, obviamente, sigue este tipo de amenazas, y este tipo de amenazas contra las mafias. Mira, en cuanto a los números, hubo 995 amenazas en estos últimos 30 días. La mayoría fueron falsas. Y la justicia está investigando los orígenes y las causas de las llamadas. Porque, en algunos casos, lo que buscan es determinar si hay un vínculo político o se hizo para buscar un fin en particular este tipo de amenaza de bomba. Muy bien. Gracias, Miguel, eh. Rubén, gracias también por estar con nosotros. A vos por interés, Héctor. Y gracias por esto, que para nosotros es muy... Miguel, Rubén digo es perito y la tiene muy clara. Pero para nosotros, contar esto y mostrar en televisión, es una delgada línea entre no cometer apología y poder ser, este... En este caso... Ejemplificador. Con un buen ejemplo. Y también educadores. Porque esto que vos explicabas, que tiene que ver con la responsabilidad ante una amenaza de bomba, de verdad puede generar daño. Y aunque sea solo una amenaza, igual hay que seguir este protocolo de evacuación. Pero velo como una parte de entrenamiento, Héctor. Te robo un minuto. Sí. Vos pensé simplemente una cosa, Héctor. En lugar de decir cuánto nos cuesta la operación de ir, trasladar el personal efectivo, el estrés y todo lo que conlleva una amenaza de bomba. ¿Por qué nadie se pone a cronometrar cuánto es el tiempo de reacción de un escuadrón antibomba en la capital federal? ¿Por qué no se entrena así, no se capacita mucho mejor a la gente? ¿Vos decías al principio que hay muy pocos o casi no hay simulacros? No existen. A ver, vamos por lo siguiente. Hagan el chiqueo ustedes. Levanten el teléfono, disque 911, y digan, tengo 15 personas, tengo cuatro delincuentes armados tratando de entrar a mi domicilio. Desde el momento en que llamaron presión en el cronómetro. Cuenten cuánto es el tiempo de reacción. Si sigue, yo no lo hace mucho que no haga una maldad de ese tipo, pero más o menos la última vez que lo hice fueron 50 minutos, habiéndome identificado como personal del Poder Judicial. 50 minutos. En 50 minutos me robaron, me violaron, me degullaron. Me embalsamaron. ¿Entendés? Y para cuando llegan, uy, nos olvidamos, no vino la gente de rastros. Venimos dentro de un rato. Bueno. Es poco serio. Que sirva para tomar conciencia también, y está bueno esto que dicen, Rubén, de empezar a aplicar este tipo de reacción inmediata, porque el tema lo requiere. Esto no puede demorar. No hay alternativa. A ver, no tenés segundas chances. No tenés segundas chances. Gracias, Rubén. A vos por invitar. Se quedan con nosotros, vamos a ir a la tanda y seguimos en nuestro Todo en Uno Domingo de Rossi. No te vayas. No te vayas. Siguiente. No te vayas. No te vayas. Si eres un partido en nuestro partido. No te vayas, Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Es casi a la una de la tarde en toda la Argentina Te lo vengo diciendo desde el arranque Queremos leerte En un ratito vamos a meternos en el mundo Twitter Para saber que están diciendo Numeral Domingo de Rossi Numeral Domingo de Rossi Si me permiten un saludo especial A los seguidores del programa de tele Y también a los seguidores del programa de radio Que hago en pop Que ayer me hicieron un mimo en Twitter Poniendo que me bancaban buena onda Les mando un abrazo a todos En este momento siempre viene Horacio Cufre Que es el director de Top Alternativa Horacio hoy no está pero nos dejó a alguien Que obviamente conoce bien Que es la doctora María Paula Cufre Bienvenida María Paula Muchas gracias Héctor, súper bien La verdad que me hacen sentir muy cómoda El equipo es súper buena onda Vos también así que gracias Vamos todavía Bueno, la buena onda a veces a la gente se le termina No porque haya mala energía en el lugar Sino por el dolor Lamentablemente, ¿no? Digo, y muchos de los que nos están mirando Yo siempre tengo la sensación De que el domingo es el día En el que uno se auto escanea Viste, que en general la gente no va a laburar No tiene las obligaciones de ir de acá para allá Están en la casa Y de golpe se dan cuenta Que convivieron durante toda la semana Y quizá durante mucho tiempo Con un dolor crónico De cabeza, de hombros, de cuerpo ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué se puede hacer Cuando uno asume el dolor Como algo cotidiano, no? Porque me imagino que eso es peligroso Sí, porque uno en realidad al dolor Lo vamos como asimilando Nos vamos como adaptando Entonces justamente es difícil Que la persona vaya a la consulta Porque lo va dejando de lado Va, digamos, teniendo otro tipo de prioridades Y en ese sentido Nos vamos dejando, dejando, dejando Hoy justamente hay una patología Que está muy en auge Que es la fibromialgia Es una palabra medio rara Fibromialgia Fibromialgia Que no muchos conocen Quiere decir dolor de las fibras musculares Y vos sabés que es muy frecuente Porque en la Argentina El 5% de la población la tiene O sea que es un montón Es un montón Y encima, además, bueno Ustedes tienen una ventaja Porque los hombres son de padecer las menos Mayormente Estamos nosotras Entre los 20 y los 55 años Y es cuando hay más chances Y es un poco controversial también Porque no hay ninguna radiografía Resonancia Ni laboratorio Que haga diagnóstico de esto Entonces nada más el diagnóstico Se basa en lo que le refiere la persona Que habitualmente es muchísimo dolor Claro, y además, perdóname Yo te voy preguntando Y la gente también puede preguntar Numeral Domingo de Rossi El dolor no viene todo junto Y de la parte más intensa No es intenso desde el principio Me imagino que muchos Producto de esto de No, no puedo parar de ir a laburar No puedo parar mi rutina Me duele Me tomo una pastilla La automedicación Lamentablemente Que mucha gente hace Y que va acumulando dolor Y que quizá lo que primero empezó Por un dolor de cabeza Termina siendo dolor de cabeza Cuello O viceversa Cuello, cabeza Hombros, manos La pérdida de fuerza Hasta donde Hasta llegar a un lugar Donde ya no pueden seguir Y ahí recurren al médico De hecho yo mayormente veo Personas añosas Y me dicen Mira, cuando tenía 20, 30 años Arrancaron los dolores Pero bueno, tenía que salir a laburar Tenía que armarme la casa Y demás Y hoy que miro para atrás Me duele todo Debería haber hecho algo antes Sí, en lo habitual Se llega un poco al extremo Y yo estoy acostumbrada A ver un poco eso Pero la fibromialgia Lo que tiene puntualmente Es que no solo duele mucho Y que duele todo Sino que también Les duele diferente a nosotros No te duele como a vos O como a mí Tienen mucho dolor Por ejemplo Me han llegado a decir Me duele el roce de la ropa Me duele, por ejemplo Cuando estoy en remera Y me caen las gotitas de la lluvia El dolor es de ese impacto del agua Del agua, de la gotita Que cae en la lluvia Me duele cuando me dan un abrazo Imagínate lo feo que debe ser Que sienten dolor Cuando te dan un abrazo Al margen de eso Viven súper cansados Las personas con fibromialgia Se levantan a la mañana cansadas El descanso Como si no hubieran dormido Como si no hubieran dormido No, lo que es peor Dormir mal Que encima es peor Que no haber dormido Son las 6 de la tarde Se les acabaron las baterías Así que es muy complicado Y esto tiene una relación Muy anímica también Porque habitualmente Cuando la persona Sufre un evento traumático Al cabo de un tiempo Empieza a desarrollar los síntomas Pero por otro lado ¿Qué pasa? Si vos estás todo el tiempo Con dolor Todo el tiempo cansado Limitado en tu movilidad Claro, también te vas a ir bajoneando Entonces es un poco Un círculo vicioso Te estás escuchando Y me imagino que también Genera el corte social Porque la gente que tiene dolor Deja de hacer cosas Imagínate que sí Termina yendo a laburar Porque no le queda otra Y tiene que ir a laburar Aún con dolor Cuando puede elegir Quedarse en su casa Empieza a cortar los vínculos sociales No, no voy El sábado de la noche No, no salgo Porque me duele todo Eso también repercute En el estado anímico Esto que vos decías En el laburo En el laburo generalmente Porque no les dan bolilla Porque no hay ningún estudio Como te contaba Que haga diagnóstico de esto Entonces a la persona Se la tilda De que meramente estoy estresada Esto que vos decís es así Digamos, ponele Alguien va No sé Lo lleva al extremo De aquel hipocondríaco Que va a la guardia Que a las 3 de la mañana Va a la guardia Por ejemplo A veces tienen Estrés Viste que dicen enseguida Estrés Como que todo es estrés Es que sabes lo que cursa acá La persona con muchísimo estrés Tiene por ejemplo Síndrome de colon irritable O sea alteración En lo que es el tránsito intestinal Tiene problemas de descanso Náuseas O sea tiene todo otro tipo De alteración Que va con más La parte de ansiedad también Es un cuadro muy Muy difícil para la persona Se bajonea un montón Y para la gente que acompaña También porque no saben Qué hacer Cómo ayudar Cómo se trata O cómo se empieza a tratar Digo Cómo es el tratamiento Mira en lo habitual Es lo convencional Más que nada Se hace una cuestión Un poco multidisciplinaria Pero más que nada Se apunta a lo que es la medicación Con medicación por ejemplo Como pregabalina Que lo que hace es anular La sensación de dolor O con antidepresivos La verdad es que Estas medicaciones Tienen efectos secundarios Que nos favorecen Esa es la realidad Hay otros tratamientos En los cuales justamente No hay medicación Son en base a paratología médica Sí No hay efectos secundarios En los cuales Con pocas sesiones Justamente uno va encontrando La mejoría No solo en el nivel de dolor Sino también En la movilidad Y con esto En el ánimo Como lo hablamos un rato Que es lo que más Se afecta también Cuando hablamos del dolor Por ejemplo de cabeza Que de las Yo mira Le voy a contar a la gente Yo fuera del aire Te pregunté Que me explicaras bien Que es la fibromialgia Yo tenía entendido Me imagino que como mucha gente Que solo se refería a la cabeza No, no A cualquier músculo del cuerpo No, de hecho Bueno, en el cuello hay varios Tenemos un punto por acá Punto por acá Por acá Ahí es donde más se centran Pero no El dolor es generalizado La regla es Me duele todo Me duele mucho Y estoy cansado Esa es la También el cansancio El cansancio es supremo Son las 6 de la tarde Se acabaron las baterías Me voy a dormir No doy más Pero te vas a dormir Ponele con fibromialgia Y te despertás igual Y te despertás igual O sea, no es que te recuperás Que el descanso es reparador No, te levantás más cansado Che, para que tengan en cuenta Y algo más De lo que estaba aclarando María Paula Que no solamente tiene que ver Con la gente grande Porque siempre se pone el foco En la tercera edad Ay, qué querés Llegás a viejo Vas a llegar machacado No, no Esto le puede pasar a alguien De 20 años Mayormente se afectan Personas jóvenes De hecho Tengo muchos pacientes De 25 años De 30 Con problemas Y bueno Sí, afecta a cualquiera Si bien se ve más en mujeres También se ven hombres ¿Se desata por algún esfuerzo? Te lo pregunto Digo Alguien que entrena Y que se pasa entrenando Se pasa de la raya ¿Viste? La gente que va todos los días Al gimnasio Digo ¿Puede desatar una fibromialgia? ¿O las causas son de otro lugar? Vienen por otros factores No, son distintas Mira, por ejemplo A ver Ante un mal esfuerzo Puedo tener una lumbalgia Una contractura muscular Algo de este lado La fibromialgia Más que nada viene O se asocia No se sabe la causa concreta todavía Pero se asocia A lo que tiene que ver Con lo emocional La persona tiene una situación De estrés De angustia Pero o sea Es algo nervioso Si, se lo entiende Más bien desde ese lado Muy asociado a lo emocional Si, exactamente Y repercuten En los músculos del cuerpo Si, exacto Exactamente Bueno, cuando viste Que te dicen Estás somatizando Esto controla Todo Todas las enfermedades Son somáticas En algún punto Y una vez que se empieza Un tratamiento Por ejemplo Con ustedes ¿Qué tiempo de recuperación Tiene o Es acompañar Acompañar el dolor Va a doler menos Se cura Ese es el punto Que se hace la gente Digo ¿Esto tiene un tratamiento Que directamente Bueno, ya está No me duele nunca más? No La fibromialgia No es una cuestión Que se cure Si tiene periodos De remisión En donde la persona Está más tranquila Y demás Pero como se asocia Mucho a lo emocional Quizás de golpe Tiene algo que lo desajuste Y otra vez Arrancamos Sí O sea, que es integral El tratamiento Exactamente Exactamente Y por ejemplo Con el tratamiento En unos dos meses Ya la persona Tiene que empezar A notar la mejoría Obvio, a ver No hay respuestas mágicas No hay soluciones mágicas No es que un día para el otro Ah, no me canse más Salgo corriendo No Sino que en un segundo mes De tratamiento Uno va notando Pequeños cambios Con la movilidad Con el ánimo Con el dolor Y sin medicación Que es lo que es Más importante Gracias María Paula Por haber venido Gracias a ustedes Muchas gracias Alguien que seguramente Tiene fibromialgia Entre otras cosas Seguro Es Diego Maradona Seguro tiene fibromialgia Y a él Parece que El dolor Le viene a partir De la guita Del dinero Esta semana También es noticia Obviamente También fue noticia Diego Maradona Que siempre es noticia Pero en este caso Por llevar a la justicia A sus hijas A Dalma y a Janina Como testigos En una causa Que investiga El supuesto préstamo Lo digo supuesto Porque la verdad Es que hay que manejarse así Que Maradona Le habría hecho A Claudia Villafañe Algunos hablan De 900 mil dólares Otros llevan la cifra A un millón 800 mil De un dinero Que aparentemente Maradona Le habría prestado A Claudia Y que ella No solo no le devolvió No le habría devuelto Sino que Lo depositó En una cuenta Que está en Uruguay O en algunas cuentas Que están en Uruguay A nombre de sus hijas Maradona lleva A sus hijas A la justicia Mirá Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería El escrito presentado Por el doctor Morla Que Janina Y Dalma Maradona Escondieron En un banco De la República Oriental Del Uruguay Un millón Ochocientos cincuenta mil dólares ¿Cómo estás con tu papá? Bueno, ahí estoy Nada ¿Estás hablando con él? Sí, pero muy poco La verdad que casi nada Diego Maradona Va por sus propias hijas Quedarme y Janina Se queden tranquilos La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba, y arriba Porla Matías Morla Es mi abogado Y lo seguirá haciendo Toda la vida Los días Los meses Los años que me queden Será él A mí A mí no No me compro Matías Morla Explícame, please Así se lo puedo explicar A mi hijo Todos hablan Pero pocos saben Esta es la primera vez Que Maradona En las diversas causas Que le inició a Claudia Decide que sus hijas Se involucren De manera directa Ante esto Morla advirtió Espero que no mientan Porque si lo hacen Ante un juez Será falso testimonio La pone como dijo Facundo Frente a la justicia Y no en carácter De imputada Sino de testigo Porque como testigo Están obligadas A decir la verdad La vida La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Yo sigo siendo El mismo Rebelde Con causas Que salió de Fioreta Bueno ahí está Diego Maradona Que genera pasiones Que genera pasiones Odios Amores Tenés a los fanáticos Maradonianos Que todo lo que dice O hace Diego Está bien Y tenés del otro lado Aquellos que Ya dicen Basta de Maradona Lo odio a Maradona No puede ser Las cosas que hace Que dice Repetimos Convoca ahora Cita a las hijas A la justicia En calidad de testigos Para que hablen Y cuenten Que saben de ese dinero Que supuestamente Le habría prestado A la madre De esas chicas A Claudia Villafañe Entre 900 mil dólares Y otros hablan De 1 millón 800 mil dólares Para hablar de este tema Del dinero La familia Ir contra sus propios hijos Porque esto es lo que más Obviamente se ha utilizado Esta semana Para señalar a Maradona Como vas a desconfiar De tus hijas Convocamos a Débora Ambo Que es abogada penalista Débora gracias por venir Hola Héctor Buenos días Buenos días a todos Bueno, este caso Primera reflexión Que te genera vos Como abogada Pero también como mujer Este caso Primero es una extorsión Está criminalizando La familia Es muy terrible Lo que está haciendo Me parece que ya viene Desde una etapa Que intentó Con la mamá de las chicas Que es una señora Con todas las letras Que nunca habló mal Del padre de sus hijas Y ahora como no tuvo suerte Porque la justicia Falló a favor de Claudia Mantuvo el sobreseguimiento O sea, manifestó La total y absoluta Agenidad A la denuncia anterior Va contra sus hijas Doctora, lo llamativo es ¿Por qué las hijas se enojan Con Matías Morla Que es el abogado Y no se enojan con el padre El que las está mandando a testiguar Y las pone como testigos Uno de los pocos casos Creo que en el mundo Se enojan con Matías Morla Que es el abogado ¿Por qué no se enojan con el papá? No se lo llaman Porque es el que le está haciendo El encuadre En contra de mamá Gabi, es el que está haciendo El encuadre jurídico Esto es un tema Puro y exclusivamente De familia De derecho de familia No hay que criminalizar La familia Porque hay muchas cosas dentro Que se está utilizando Como yo le decía Héctor Está extorsionando En realidad ¿Quién es la víctima directa? ¿Las hijas? No La madre Como no puede llegar A las hijas A la madre En forma directa Hace o está Y hay un abogado Que está asesorendo Yo en realidad No tengo nada Contra el doctor Morla Pero esto es un tema De derecho de familia Que se está utilizando La criminalización De una conducta Y probablemente De cosas que se sabe Puro y exclusivamente En el seno familiar No olvidemos Que Diego Maradona Es un señor Que tuvo muchísimos problemas De adicciones Que tuvo unas etapas Muy terribles En donde queda dentro De ese paño De duda ¿Cuándo fue este préstamo? ¿De qué época Estamos hablando? ¿Estamos hablando Frente a un delito A un presunto delito Prescripto? Porque ¿De cuánto tiempo? ¿De cuánto estamos? No se puede Claro hay que determinarlo No, pero digo Pregunto yo ¿Se puede que La familia directa Atestigüe? ¿Eso se puede? Sí Y si Mira ¿Y la pueden imputar? ¿Podrían estar imputadas Dalma y Janina Si no dirían la verdad Por ejemplo? Sí De hecho ya están Porque ya están En el medio De una investigación penal Pero es como Nos remontamos a la época De la Biblia De Caen y Abel ¿Viste? De que los hermanos Se maltrataban Y que se acusaban Son venganzas Que tienen que ver Con odios muy antiguos Y que tienen que ver Con cosas no resueltas En el seno familiar Y se está utilizando ¿Me contó al aire? Sí Porque lo dijo en el aire Luis Ventura Contó al aire Que tuvo la chance De charlar con Maradona Que según palabras de Luis En función de lo que Maradona Le habría dicho Esto es para evitar Que ese dinero Lo utilice la nueva Nueva vieja pareja de Claudia Porque ya lleva como 10 años Con Jorge Tallana Volvemos a lo mismo El destinatario ¿Quién es Claudia Villafañe? Pero en realidad es La nueva pareja Típica de hombre esto Esto es típica de hombre No, los hombres somos iguales No, bueno Muchas veces hay situaciones Que en realidad Lo que piensan es No, porque yo no te voy a dar Plata a vos en efectivo Por eso te digo Que es derecho de familia Para que después Tu pareja Lo dicen desde una forma Mucho más descalificante Se vaya con vos Y te la gaste Me patine la mía La que me gané Claro Entonces en realidad Esto empezó Lo de Claudia Que fue imputada En otra causa penal Cuando salió a la luz Un poco la pareja Que tenía Entonces Obviamente Lo que dice Luis Me parece que es Absolutamente La línea que tenemos Que seguir todos El destinatario Es Claudia Villafañe ¿Cómo se trata De golpear por el lado Que más le duele? Las hijas Y en realidad No se da cuenta Que está golpeando A la familia Porque a paz De las hijas Hay nietos acá ¿Entendés? Claro, claro No es que termina No termina las hijas Es un misil Al seno familiar Al seno familiar Y que se tiene que resolver No en los tribunales penales Se tiene que resolver En los tribunales de familia Y adentro ¿Viste donde dicen Las trapitos sucios De que es limpiarnos En casa? Es esto Lo que no tiene que pasar Yo intercambio un par de mensajes Con Dalma Maradona Que la verdad Que tiene buena banda conmigo Obviamente no quiere hablar de esto Pero si me hizo recordar Algo que está publicado Incluso esto que vos decías Que Claudia fue sobreseída En dos causas La que la señalaba Como ladrona De esos cuatrocientos y pico De objetos de Maradona Entre banderines Las camisetas Y cosas de su época De jugador Y la otra que hablaba De la compra De las propiedades en Miami En Miami De un departamento Hecho como soltera Cuando estaba casada con él Fue sobreseída De las dos causas Por supuesto Como no le pudo pegar A Claudia El misil lo dirige Ahora a ver Cómo puede saltar Lo que está tratando Es que Claudia salte Perdoná que te interrumpa Porque ahora seguimos Con Débora Y con los muchachos Porque genera polémica También desde el punto de vista De la opinión De cada uno de nosotros Y te quiero involucrar A vos que nos estás mirando Numeral Domingo de Rossi Para opinar Si Maradona es víctima O victimario Esta es la gran pregunta Numeral Domingo de Rossi Pero está en línea Alberto Domínguez Que fue abogado De uno de los hijos De Maradona De Diego Maradona Junior Y también de Verónica Ojeda Alberto ¿Cómo te va? Buen mediodía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Para toda la gente del piso Vos además sos amigo De Verónica Ojeda Y fuiste abogado de ella ¿No? Incluso yo fui abogado De Diego El 2004 al 2006 Cuando yo le presenté A Verónica Que en esos momentos La conoció En el famoso casamiento Después Por dime si direte Que se puso celoso Que yo estaba defendiendo Penalmente En esos momentos A una persona Que decían Que la vinculaba Sentimentalmente Con Verónica Dio que me aparte La defensa Fue mi primera discusión Que tuve con él Después cuando Fue que se separó De Verónica Yo tomé partido Por Verónica Ahí más odio Hacia mí Y bueno Y después cuando me puse A defender al hijo Todavía la terminamos De rebotar Conmigo Como que dices Una cuestión De odio Que nos tenemos Tanto sea con Diego Sí Con Verónica Sigo siendo amigo Y bueno Y con Junior Es una persona Que la tengo demandada Por falta de cobro de honorario Terminaste muy mal Yo ahora te voy a hacer Una pregunta puntual Sobre algo que vos Dijiste públicamente Que tiene que ver Con el tema Maradona Y después me voy a meter Con el hijo de Maradona Porque terminó todo mal ¿Vos conocés el patrimonio De Diego Maradona? Sí A mí las cuentas En esos momentos Cuando Junior Quería atacar Porque Junior No venía Por amor Junior venía Por otra cosa En esos momentos Cuando yo tenía La documentación Que había juntado Tanto sea de parte De lo que se estaba manejando Allá en Miami Las cuentas de Uruguay Más lo que se había facturado Con parte de Lo de Verónica Que teníamos Contratos de todo tipo Que se habían firmado Con países importantes ¿No es cierto? Sí A mí la cuenta De lo que yo tenía Que atacar Para que El patrimonio Sea preservado Me daba 98 millones de dólares Estamos hablando De 98 millones de dólares ¿A qué año Alberto? En esos momentos Cuando yo hice En relevamiento Que también pedía Asesoramiento De una empresa Como en esos momentos Pedía Verónica Estamos hablando Del año 2012 2013 2012 Para la gente Porque esta es la gran pregunta Que se hace También el público ¿Cuánta guita tiene Maradona? Se la gastó toda Se la patinó toda ¿Le queda algo? Al año 2012 2013 Dice Alberto Dominguez Que el patrimonio Era de 98 millones de dólares Obviamente Más allá de que Es un tema familiar Y se pueden meter Muchachos Y preguntarle ¿Es dinero líquido Eso o en diferentes bienes? Doctor No, eso era El patrimonio Y contrato firmado Y cuentas Que estaban depositadas En distintos Cajas De distintos países Y paraísos fiscales Porque tuvimos Que hacer un relevamiento Porque yo no estaba interesado ¿Cuánto era el patrimonio Del padre? Que el padre No sé si te acordás La famosa Cara que le dijo En pleno Incluso que le dijo El cara de chota ese No va a encontrar nada Cuando meta la mano En la lata No va a encontrar nada Que fue por lo que Junior después Lo que hizo querellar ¿Viste? Ah, súper rebelde Doctor Maradona Junior se da vuelta En el aire Como un panqueque Súper rebelde Maradona Dice que está haciendo No sé qué revolución Acompañando a Nicolás Maduro Y demás Súper rebelde Tiene plata En diferentes paraísos fiscales Y en monedas extranjeras Una rebeldía tremenda Una rebeldía tremenda ¿No? Alberto La pregunta es A ver Maradona Todos sabemos Es un chico Nacido en una villa En situaciones De pobreza extrema Que hizo su fortuna La verdad A cuesta De su propio sudor De su propio sacrificio De su talento Digo ¿Qué es lo que quería Verónica Ojeda Que estuvo Un par de meses Un par de años Con él ¿Qué derecho tiene A reclamar? Tiene un hijo Un hijo Está bien Pero más allá del hijo Quiero decir ¿Qué es lo que le corresponde Por haber estado Apenas Un par de años No sé Cuántos tuvo No, a ella Como que dice No le corresponde nada Porque solamente Tuvo una unión convivencial Y lo que le va a corresponder El día de mañana Va a ser al hijo A Vigito Fernando Ahora de que Él En su momento Decidió preservar La quinta De Seiza Como que dice No buscar roña Pues sabiendo Que esa quinta Si bien estaba A nombre de Verónica Él no quería Quitar lo que se llama La vivienda Al hijo Digamos que Bajó Bajó el escudo Y dijo Bueno, listo Se la dejo Para que viva el chico Ahí Después Verónica Tuvo sus propios Entrevivientes Y no solamente eso A mí me consta Por ser amigo de Verónica Que cuando digo No tenía un mango Que estaba tirado Pero mal económicamente Verónica tuvo que reventar Los ahorros Para pagarle La internación Que tuvo en el Instituto Abril Te hago una pregunta doctor Soy la doctora Débora Ambo Buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Decime para recordarnos Y refrescarnos un poquito El final de la relación Con la señora Claudia Maradona ¿Fue alrededor del 2010 2011 o antes? ¿De qué época estamos hablando? No te interpreto la pregunta Vos me estás preguntando Por Claudia Pero yo con Claudia No tengo nada que ver Pero vos empezaste En el final De lo que fue La separación Y el juicio de alimentos Y toda la tramitación Del tema de Verónica Ojeda Que fue la mujer Que según todos sabemos Fue la mujer Que siguió En cuanto a una estructura Entonces ¿Cuál fue el final? ¿O a cuándo Cocinó? ¿Cuándo comenzó La relación con Verónica Ojeda? Para hacerla más clara La relación con Verónica Ojeda Comenzó aproximadamente En el año 2006 Que yo los presenté En octubre del año 2006 En el casamiento Ese era el que se hizo en la luz Entonces Este presunto préstamo Que teóricamente Le está reclamando A sus hijas Tendría que ser Por esa fecha No tenemos muy clara La época Del cese Y de cuándo Empezó a A tener cierta Ingerencia Verónica Ojeda En la vida de Maradona Si no es Posterior al 2006 En el momento Que yo estaba Con Diego Que le manejaba Todos los problemas De todos los familiares Y cosas particulares De él Él ya estaba Como en el trámite De divorcio Y la división De bienes Efectuada Lo que pasa Es que Después hubo Como él lo dijo Bien Hubo unos préstamos Que se le hizo a Claudia Y bueno Y después Él pidió el reentredo Del dinero Y el dinero En vez de volver A su patrimonio Fue a una cuenta Y ahí empezaron A jugar El gran bonete Entre las hijas Y Claudia Y Diego De todos modos Hubo Yo recuerdo Y ahora Aquellos que nos pueden ayudar Googleen bien el año La relación de Diego Y de Claudia Villafañe No explotó por los aires Cuando ellos se separaron Como pareja Porque Ustedes recuerdan Que hicieron un programa juntos No Fue cuando La noche del 10 Creo que fue en el 2010 Y digamos Tenían buena relación Creo que fue cuando Claudia Maradona Pudo empezar una nueva relación Sentimental Y se hizo más bien pública Tengo una información De último momento Alberto ¿Nos aguantas un minuto En línea Que queremos seguir Con vos también? Sí, no creo Quedate ahí por favor Y Débora también Sí Vamos a cambiar de tema Un minuto Y seguimos con Maradona Obviamente es un noticiero Estamos en vivo Vamos a nuestro móvil Con una información De último momento Lo que está ocurriendo ahora A ver Se cumplen hoy Primero de octubre Dos meses De la desaparición De Santiago Maldonado Se espera Una multitudinaria marcha En las inmediaciones De Plaza de Mayo Ahí está Fabián Rubino Hola Fabián ¿Cómo te va? Héctor ¿Qué tal? Muy buenas tardes Efectivamente La segunda marcha En el segundo mes De la desaparición De Santiago Maldonado Pactada para las Tres y media de la tarde Todavía estamos En los preliminares La verdad es que La gente está Más que nada paseando Pero evidentemente Esto va a cambiar Notoriamente Pasadas las tres de la tarde Por lo pronto Tenés un vallado El característico En el centro De la Plaza de Mayo Y también En los accesos Si querés venir Por el bajo Por Leandro Enialem Ya no podés subir Porque hay un vallado Que te corta La avenida Rivadavia También hay un vallado Que protege La catedral metropolitana Y el resto Se va acomodando De a poquito Una segunda marcha Afortunadamente Te digo Ha parado de llover Si bien el día Está nublado ¿Qué se llueve? Por momento Aclara un poco Y por momento Se oscurece Está un poco inestable Esperemos que no llueva Lo cierto es que Esta segunda marcha Está precedida Por una primera Bastante complicada ¿No? En donde hubo Alrededor de 150.000 200.000 personas Y que lamentablemente Se empañó Por la acción De unos 50 100, 80 O lo que sea Que originaron Los disturbios Del cual después Se vivió hablando Y no tanto De la concentración Pero por lo pronto Este es el panorama Con mucha expectativa A partir de las 3 y media 3 de la tarde Vamos a esperar El grueso De la gente Que se va a acercar A la Plaza de Mayo Para Este Es temprano Si, no Te interrumpo Para repreguntarte también Digo, es temprano todavía Si, claro 60 días De la desaparición De Santiago Maldonado Tengo entendido Que va a haber réplicas De esta marcha En diferentes lugares Del país Puntualmente en Esquel Pero la pregunta Fabián Tiene que ver con la seguridad Vemos que hay muy poca gente ahora Pero hay una seguridad especial Un operativo especial ¿Vos podés advertir Algún despliegue de las fuerzas? No, no, no Bueno, solamente la policía Está cortando ahora Parte del tránsito Pero después Ante tanta cantidad de gente No solamente en esta marcha Sino en todas las marchas Ya no hay custodia policial La verdad es que la marcha Se realiza sin ningún tipo De seguridad Porque es tanta la gente En esta o en otra En la que sea Que prácticamente Meter a la policía Con la gente Es verdaderamente un problema La custodia policial La podrás observar Después del vallado Que está en la mitad De la Plaza de Mayo Hacia la Casa de Gobierno Allí sí entonces Hay policía Hay carros de asaltos Por la bajada De Yrigoyen De Rivadavia Pero el resto Prácticamente No se puede observar Ningún tipo de seguridad O vigilancia policial Héctor Si me permitís En la marcha anterior La concentración Y desconcentración Fue pacífica Hasta que Un grupo revoltoso Rompió absolutamente todo Pero la seguridad Como bien se informa Del móvil La seguridad La habían brindado Las mismas organizaciones sociales Y fue todo muy tranquilo Incluso el discurso De Sergio Maldonado Todo se produjo Cuando la gran Inmensa mayoría De la gente Se había ido Por eso te pregunto Si ahora van a poner Una suerte de vallado Alrededor del Cabildo Porque fue el lugar Que mayormente atacaron En la primera marcha No Por el Cabildo No Solamente está El basado En la catedral Metropolitana Y en el Cabildo No Como si tampoco En la vieja Jefatura de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Que también fue pintada No Por el momento Nada Pero verás que Por la zona del Cabildo No hay Y no creo que tampoco Pongan En los próximos minutos Bueno Fabián Vos te quedas ahí Obviamente Antes de las 3 de la tarde Del final de nuestro programa Vamos a volver Ya más cerca Del horario de comienzo De esta marcha Gracias Fabián Como no Hasta luego Un abrazo Hasta luego Estamos en vivo Para aquellos que nos están mirando Casi una y media de la tarde Esto va a desarrollarse La marcha Por el pedido De aparición de Maldonado Empieza a las 3 y media de la tarde Se supone que a medida Que nos acerquemos A las 3 de la tarde Irá llegando la gente Es domingo Muchos están Obviamente con el plan De almorzar Y después Salir para la marcha Y también el clima Podría haber afectado Lo que decía Fabián En el móvil Sigue nublado Pero no llueve Lo que también facilita Que muchos puedan movilizarse Hasta ahí Seguimos con el tema De Maradona Está Débora Ambo Con nosotros Alberto Domínguez Vía telefónica Tengo una pregunta Para hacerle a todos A los abogados Que son los que saben Digo En el caso puntual De lo que reclama Maradona ¿Es un reclamo legítimo Válido Si le prestó dinero En este caso A la madre de sus hijas Y el dinero Lo están utilizando Sus hijas ¿El dinero sigue siendo De él? Sí, obvio Es un reclamo legítimo El reclamo legítimo Quizás se le encuadre No sé vos doctor ¿Qué pensarás? Pero para mí Sería una rendición De cuentas En el ámbito Donde el derecho De familia Y no una criminalización Porque una cosa Es un delito ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es un delito Justamente esta es la diferencia Me robaron Me robaron Vos no me la querés devolver Esa es la mía Y otra cosa Es decir Bueno, mira Yo te presté esta plata Te pido que me la devuelvas Es un legítimo cobro de pesos Es un reclamo normal Que pasa en cualquier relación humana Pero en otro encuadre En cambio Buscarle la criminalización El impacto De un delito penal De una imputación penal Es gravísimo Me parece que Es excesivo En este caso Y además Como te dije antes Es una bomba A la familia Dejame que te sume Un dato más Sí Acá es lo que dijiste vos Doctora Acá el único problema real Y el único motivo real Se llama Jorge Taiana Jorge Taiana Es el novio De Claudia Maradona Desde hace Más de 10 años Es un conocido productor Quienes lo conocemos Sabemos que es Una excelente persona Que siempre tuvo perfil bajo Nunca quiso Demostrar que estaba con Claudia Hasta que salió Una foto en la revista Paparazzi De él con su nieto Obviamente El hijo de Janina Ahí Desde ahí Maradona no paró Y este es el único motivo Por lo cual expone Todo lo que expone Del dinero Maradona Recorremos que Maradona De quien estamos hablando Un golpeador de mujeres Está grabado esto, ¿no? Sí Una persona que no reconoce Una persona que no reconoce A sus hijos O que no reconoce A sus hijos Digamos, no estamos hablando De una persona Que está absolutamente Asociada con la realidad Sino todo lo contrario Que está disociada De la realidad Que se da de patadas Absolutamente Con todo lo que sucede No, pero también estamos Perdón, pero también estamos Hablando de una persona Que está defendiendo Su patrimonio Que está defendiendo Lo que consiguió Legítimamente Más allá De todo lo que Podemos pensar De la vida privada De Maradona De todo lo que Nos ponemos en jueces De andar señalando Con el dedo Lo que hace uno Lo que hace el otro Maradona está defendiendo Su patrimonio Eso no lo podemos negar Le quiero preguntar Alberto Que lo conoce A Maradona Que fue abogado de él Y también estuvo Bastante cerca De un lado Y del otro Del mostrador Porque muchos señalan Y dicen Que este planteo De Maradona Además de Podrá ser legítimo Para la justicia Pero es inmoral Porque muchos sostienen Que Maradona Está vivo Gracias a Claudia Definitivamente ¿Qué opinas vos Alberto? Yo lo que Primero coincido Con lo que dijo La colega Todo lo que Tengo que van a reclamar En el tema de Guita Y judicializado Por la parte civil Porque ya en la parte Digamos De derechos de familia Ya feneció Cosa juzgada Pedirle una rendición De cuentas Seguir el dinero La ruta al dinero Que te va a dar Pero la burrada Más grande Para mí parte En querer meter A las hijas A declarar En una cuestión Primero que son testigos Prohibidos Porque taxativamente El código Los pruebe Porque les comprende La general de la ley Segundo que tienen La previsión De declarar Contra la madre O sea Es una burrada Total Pero vos viste Que las cosas Ningún juez Puede tomar en cuenta Un fallo Puede llegar a ser nulo En cuanto tome En consideración Testimonio De una gente Que está prohibida Por la ley Vos viste Que en derechos de familia Muchos se flexibilizan La posibilidad De que familiares directos Sean testigos Justamente porque Todo transcurre Entre las cuatro paredes De la casa Y entre la privacidad De la familia Quizás El doctor Morla Yo estoy tratando De pensar Por qué hizo Semejante Estrategia jurídica Está pensando Que bueno Que hay que flexibilizar Que su señoría Debe evaluar Luego del testimonio De las hijas Si realmente Es este caso En donde Como todo Es descubrir La verdad material Un elemento excepcional Y que en realidad El derecho penal Tiene que habilitar Este testimonio Yo coincido con vos Pero me parece Que en realidad Lo más terrible Es criminalizar Las cuestiones Que son pura y exclusivamente Del ámbito Del derecho de familia Más allá De los derechos Que tenga Maradona Más allá Como acá Dicen los chicos Que tenga derecho A su plata De que Maradona Tuve una vida Muy complicada Vos misma Sufriste en carne propia Lo que es Ser considerado Un traidor Porque a vos Te consideran un traidor Por eso te desplazaron Sí, me considero traidor Porque seguí defendiendo A un ex novio De Verónica Me considero traidor Porque Como eso Me puse del lado De Verónica Cuando se separó De Verónica Me considero traidor Porque lo defendí A Junior Pero cuando tuve Pasarle factura A las hijas Y a Claudia No tuvo problema En llamar al cara De Chota Y darle Los besos Ahí que Falsamente En la puerta De Cantilo Que no se sabía Si era un beso De amor Era un beso Que el día de mañana Capaz que te falta un riñón Y necesitas un delante Compatible Es como que todo Es medio utilitario Pero bueno Creo que en realidad Lo que tenemos que preguntarnos Es hasta que punto La justicia criminal Va a permitir El avance Del derecho penal Sobre la familia Yo como reflexión Para saludarlos A los dos Y agradecerles Me queda esta frase Que siempre usó Maradona No se metan Con la plata De mis nenas Ahora son las nenas Las que tienen que ir A hablar Por esa guita Y de su nieto No nos olvidemos Del nieto Alberto gracias En el mundo Maradona Es todo al revés Gracias Alberto Por estar con nosotros Este domingo Gracias a usted Un beso Débora gracias por haber venido Un placer Un placer con todos Y bueno La verdad es que quería Recomendarles Que por favor Si pueden tener Twitter Que miren a Bernardo Estamateas Tienen muchas cosas Que son interesantes Para conocer este tipo De personajes Es un fenómeno Son cuatro renglones Y vale la pena Y vos tenés Twitter Como es el tuyo Débora14ambo Síganla por ahí Débora14ambo Gracias Débora Gracias Héctor Un beso a todos Se quedan con nosotros Hacemos un corte Y volvemos No se vayan por favor Una de la tarde 34 minutos Estamos en vivo Acá en Todo en Uno Por la pantalla de 24 Gracias a todos Por bancarnos Por estar ahí Por ser parte del programa Por interactuar Y por vernos Obviamente Muchas gracias A todos los que se van sumando También ahora Esta semana se conoció El nuevo índice de inflación En este caso Del mes de septiembre Del 1,5% Dicen Obviamente muchos Descreen del número Y otros tantos Se quejan Porque cómo puede ser Que no se pueda bajar Que siempre Hasta por inercia La inflación sea la misma Nosotros convocamos Para hablar un poco De la economía diaria Porque Viste que los números Vos decís Números de inflación Este mes La gente Los que nos están mirando Nosotros sabemos Porque también nos pasa El número que vos haces Es el que haces Cuando vas a comprar El supermercado Lo que te sale La comida Y un buen indicador Es el almuerzo Del domingo Porque en general La mayoría de la gente Labura Y no todas las familias Pueden juntarse Todos los días A comer todos juntos Y mucho menos A preparar la comida Para la familia entera Muchos se llevan Una vianda para el trabajo Los chicos en el colegio Algunos que comen afuera El domingo Creemos nosotros Que este almuerzo de domingo Es un buen indicador Para saber Cuánto se gasta En un almuerzo Típico De domingo Para una familia tipo Pongamos cuatro personas Más o menos Pero para saber Un número real De si venimos gastando Más Que hace otros domingos Que el año pasado Que el anterior Para eso Tenemos un indicador Especial Espero que no se rían Porque le pusimos El índice Fideo Para nosotros Lo que importa Es el índice Fideo La inflación del Fideo Obviamente Los domingos Para muchos Son de asado Hoy llueve Hoy es domingo De pasta En general En toda la Argentina Y cómo podemos medir La inflación Con este índice Fideo Para eso Convocamos por un lado A Milton Ordóñez Que es chef Y ya está amasando Hola Milton ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Rossi? Buenas tardes ¿Todo tranquilo? Todo bárbaro Bueno Para que presento A los invitados Está Mariano Brodich Con nosotros Que es economista Mariano ¿Cómo andas loco? Hola ¿Cómo va? Sabés que Un tema importantísimo Con la harina Es que Por las inundaciones Que afectaron 10 millones de hectáreas Va a aumentar Próximamente El precio De la harina de trigo Por lo tanto Digo Un buen negocio Es ir estoqueándose Ahora ya con harina ¿Vos decís ir acopiando harina? Claro Sí, sí, claro Por supuesto Mirá El año pasado Por ejemplo Vos decís A ver ¿Dólar o plazo fijo? ¿Cuál fue la mejor inversión Del año pasado? ¿Plazo fijo? No El plazo fijo Subió a 20% El dólar más unos 20% El aceite 200% Tenemos que salir a comprar aceite Chico Claro Si vos Digo Si ahorraste Así me va a mí ¿Qué querés que te diga? Si ahorraste en aceite Y la harina A ver Cayó mucho El ganado Cuando hay escasez Tanto por parte del ganado Como por las inundaciones Del trigo Que va a afectar a la harina Va a aumentar mucho El precio Tanto de la harina Como todo lo relacionado ¿No? Todos los panificados Tartas Empanadas ¿No? Ahora seguimos hablando Porque vamos a meternos Con el índice fideo Puntualmente Milton Ordóñez Que es chef Ya está amasando Más allá de que Muchos de los que comen pasta hoy Habrá algunos Que lo van Que van a comprar la pasta A la fábrica de pasta De bolso para mercado Sobre todo en el interior del país Se mantiene la tradición De amasar De preparar la comida Cacerita Si señor Contale a la gente Además de la harina ¿Qué más tenés ahí arriba de la mesa? ¿Con qué estás haciendo ese bolso? Y acá pusimos 6 huevos Para hacer bien el huevo Los tallarines 6 huevos 6 huevos 3 cuartos kilos de harina 3 cuartos de harina Y agua Esa es la base Para hacer los tallarines A ver 6 huevos 3 cuartos kilos de harina Y agua Si señor Ese bollo que estás haciendo ¿Cuánto rinde? Y este bollo puede comer 7 o 8 personas 7 o 8 personas O sea Para un almuerzo de domingo De una familia tipo Alcanza y sobra Como para repetir Incluso medio platito Un platito Si señor Y estás hablando De un costo Aproximado de unos 60 pesos Este bollo Esto Esto que A ver Insisto 6 huevos Agua Y harina Estamos hablando de 60 pesos 60 mangos Menos de 100 pesos Después le tenés que agregarle Se encarece con la salsa Con las carnes Porque viste que dicen eso Ahí está el problema Desde la pasta lo más caro Es la salsa La carne Lo que es el acompañamiento Claro Hiciste un estofado Con una colita de cuadril Y ya estás hablando De 250 pesos Le agregas a los 60 250 Y después el tomate La cebolla El verdeo Ya eso es lo que te encarece No particulares Algo que comas Tallarines con manteca Ahí lo abarataste bien Que rico No voy a hacer el chiste Que acá somos expertos En tirar el fideo No lo voy a hacer Porque es un noticier Y además Se puede sentir mal Nuestro compañero Trevuc Acá nosotros te vamos a enseñar A hacer el verdadero fideo Y de paso medimos la inflación Con el índice fideo Ok Con el índice fideo Vamos tomando nota Tenemos 60 mangos De este bollo Que está amasando Milton Y como se hace Como sigue la preparación Y la preparación Es estirarlo bien Amasarlo bien Estirar bien la masa Este Cortadito a cuchillo Y después al agua viene hirviendo Pero en tiempo ponele Esto que estás amasando ¿Cuánto te deberías amasar? Esto te puede llevar 40 minutos 30 minutos 40 40 minutitos Hay que amasar Tenés la masa Claro ¿Y con qué lo cortás? Con a cuchillo A cuchillo A cuchillo Están las máquinas Que no vamos a Hay máquinas también Pero ponele Si vamos a En el plan de ahorrar Con cuchillo A cuchillo Esto lo estirás Lo amasás Y después le vas sacando Uno a uno Sí Después se enrolla Y se corta a cuchillo Bien Se enrolla la masa Bien estiradita Bien finita Y se corta a cuchillo Le pregunto a Mariano Que es economista Ya de movida Solamente para la pasta Después vamos a ir sumando La salsa Obviamente el pancito El acompañamiento La bebida Y el vino Está todo borracho Y el vino Pero vino no Vino no Para comparar Solo la pasta No, no, no Yo manejo Porque el vino Sí vino Yo te digo Yo soy el conductor Del programa Y soy el conductor Designado Por lo tanto No puedo tomar vino Pero digo Mariano Si comparamos Solo la pasta ¿Cuánto nos estamos A grandes rasgos Ahorrando en comparación A ir a una fábrica De pasta A comprar lo hecho? Mirá Se puede incluso Por menos de 60 minutos Porque los huevos Es clave comprarlos En maple Que vienen de a 30 Huevos en maple De a 30 Lo conseguís a 45 pesos Por lo tanto Digo 6 huevos Tenés 9 pesos Sí Y un kilo de harina Lo conseguís a 10 pesos O sea En total De 60 pesos Lo podemos bajar a 20 Haciendo con huevo En vez de comprarlo En el supermercado De a 6 Comprarlo en verdulería En maple de a 30 Cada vez más Cada vez más gente va A ver Se está estilando más Esto de ir al mayorista Quizás juntarse Entre amigos O en la familia Y hacer una gran compra Y repartir ¿Cómo lo ves vos? Sí, pero sabes que A ver Hay una percepción De la gente Que el mayorista Es un 20% Más barato Que el supermercado Pero lo que pasa Es que en el mayorista Tiene marcas De segunda mano Entonces lo comparás Con esas Ahora A igual marca El mayorista En realidad Es solo 7% Más barato Que el supermercado Ahora Si vos ves que Que no es mucho más barato Ahora que lo decís No, hay más Percepción de la gente De que es más barato De lo real que está pasando Y si vos vas al supermercado Siempre que hay Al menos un 15% Descuento Ya estás ganando Este en el supermercado En lugar del mayorista Y en el mayorista Para que sea mucho más barato Tenés que comprar por bulto Por mucha cantidad Lo que sí tenés que tener en cuenta En el supermercado Que está pasando muchísimo Es que una cosa Es el precio góndola Y otra cosa distinta El precio caja O sea Una harina Vos la ves 10 pesos En la caja 15 ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque los aumentos de precios Son constantes Y los repositores No llegan No llegan a cambiar Pero también puede tomarse Como una estafa eso Si yo veo Sale 10 Y me cobrás 15 Bueno mirá Me ha pasado Yo soy tipo Elita de láser Y yo te voy a todos los supermercados Me ha pasado En todos los supermercados Lo que hay que hacer Es controlar El precio Digo Si vos le pedís Que te devuelven Le demostrás Que estaba 10 En la góndola Te devuelven los 5 pesos Pero digo Fijate los precios Porque es la denuncia Que más se hace Contra los supermercados No la diferencia de precio Diferencia góndola Versus precio caja Así que controla el ticket Pero controlalo Después de comprarlo En el supermercado Y no en tu casa Porque ya es tarde Ya es tarde Bueno pero ahí Yo me imagino Que bueno Con los 9 pesos de los huevos Y los 10 que sale la harina Tenés ¿Cuánto te sale de ahí? Porque ahí sale más de un kilo de fideos ¿O no? Si sale más de un kilo de fideos ¿Y el kilo de fideos? ¿El fideos casero En una fábrica de pasta? 100 mangos 100 mangos 100 pesos Solo ¿No? Los fideos solo Solo los fideos Solo los fideos Y un fideo seco Tienes que hablar de Medio kilo 30 pesos Claro Los de paquete Los de paquete 25, 30 pesos La marca de primera línea ¿No? Claro Después tenés otro de segunda 15 Por 15 pesos Por 15 pesos Ojo Hay veces Digo Me hiciste acordar a la frase Por 15 pesos Me hago al toguizo No mamás esa frase No te haces al toguizo No te haces al toguizo No comprado papas Con 15 pesos No pero muchas veces Que hay dos por uno Podés conseguir uno De primera marca A 15 pesos ¿No? Este Que hay dos por uno En los supermercados Lo que si está carísimo Es el queso rasado Si vos ves precio kilo Del queso rasado Está 500 mangos El kilo Ahora Lo que yo estoy haciendo Es comprar Por 300 Por 300 hay Si pero lo que uno Tiene que ver siempre Es precio kilo Porque te están engañando Y te hacen paquetes 300 al kilo ¿Vos compran recoleta? ¿Dónde compran? No 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 Había Había No hay más Había Había No hay más No hay más Por 300 Fresco Fresco Podés conseguir Por 150 180 pesos Un queso Rayanito Un sardo Fresco Lo podés conseguir Por 150 pesos Justamente Entonces Si vos lo rayás Al queso Pero es que es fresco No está estacionado Lo tenés que esperar Lo tenés que esperar No está estacionado Yo te lo rayo Digo Al queso hay que rayarlo Hay que rayarlo uno Es de mucha mejor calidad Porque si vos compras El queso rasado en paquete Además de que Es mucho más caro Que sale tres veces más Le ponen cualquier cosa Ahí adentro Fijate Si vos ves La letra chica Muchas veces te dicen En base a queso Si Pero digo Lo vimos en un informe De nuestro compañero Mariano Jesse Que tenía acerrín El paquete de queso rallado Héctor ¿Sabés que te quiero marcar Ahora que dijiste esto? ¿El saco o no? No El saco está buenísimo Me da muy azulgrana Muy San Lorenzo Me da muy azulgrana eso No Vos decías recién Bueno Me debes acordar 15 pesos alto guiso El pibe ese que decía En la cancha de Arsenal Con 15 pesos me ha dado alto guiso Se quejaba que estaba pagando El pati 15 pesos Entonces decimos ¿Cuánto vale un pati? En cualquier lugar Menos de 70 pesos No vale una hamburguesa Así que imaginate Lo que subió en ese momento De 15 pesos a 70 Sigamos haciendo la cuenta A ver Teníamos entonces De la pasta Hecha en casa 60 mangos Vamos a ponerle un número redondo Como para que todos lo puedan seguir De la salsa A ver ¿Qué se le pone a una salsa base? Vamos a hacer una salsa base Una base Una base Una base Vamos a hacer este Un kilo de carne Si o si Un kilo de carne ¿Carno picado o carne? Vos de ponerle carne picada ¿Cuál es la carne más barata Que le puedo poner a la salsa? Cualquiera Carísima la carne No, no Carne, no La carne más económica Más económica En una salsa Tiene que salir tierna Porque va todo en el hervor Que vos le das Necesitará más tiempo Pero una carne común Por ejemplo Llena de nervios El nervio se transforma en gelatina Pero hagámosla más económica Sin carne, ¿no? No, no Pará, pará ¿Más económica? Sin carne ¿Qué querés? ¿Estás haciendo un fileto? ¿Estás haciendo un fileto? No, se puede hacer sin carne ¿Qué haces con un fileto? Un fileto sin carne No, no Pará, pará Yo Está bien Ustedes son Comemos agua Todos son ratas No, no No son ratas No, yo estoy diciendo Algo económico Quiero aprovecharle a la gente Que se está sumando Cada vez más gente mirándonos Muchas gracias por estar ahí Estamos explicándote El índice de la inflación En nuestro indicador especial Que es el indicador fideo Ya hicimos el chiste De tirar el fideo Para que llegaran recién Ya lo hicimos No lo vamos a hacer de nuevo ¿Cuánto sale El almuerzo De pastas De un domingo Hecho en casa? A ver Para llegar a un número fino Y para poder compararlo Con años anteriores, ¿no? Por ahora decíamos La pasta 60 mangos Solo de pasta Yo estaba preguntando Sobre la salsa Para mí La salsa sin carne Perdónenme Y no No, ya me da Además es gorda No, pero Además es gorda Una salsa Una salsa Una salsa No, además es gorda La pasta con la carne Y no va Un par de picada Para de a uno Porque de a uno La pasta con la carne Y no va Engorda Primero cosa que no va No, pero no importa Que engorde Ah, no, pero es importante Vamos a comer No, querida No, querida No, querida No, querida No es sano No lo voy a invitar A comer a mi casa No, querida Carne picada más barata ¿Por qué no hacemos boloñesa? La carne picada vale 60 pesos el quilo Bueno, panel Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo Para poder seguir con la receta No, primero ¿Qué salsa le hacemos? Mariano, por favor La tomate en lata Sale 15 pesos Una lata de tomate De segunda marca, ¿no? Sí La vamos a hacer una primera Pero si no, en la verdulería Ahora los tomates están caros Pero en la verdulería Muchas veces vos pedís ¿Tenés tomate para salsa? Sí O sea, tomate a mitad de precio, ¿no? Que están medio podridos, ¿no? No, no ¿Qué? Sí, sí Son los que se cayeron del cajón 40 veces ¿Viste que siempre vas a la verdulería Y sale un tomate volando? Sí Para salsa eso son mucho mejores ¿Puedo, Rosy? ¿Puedo, Rosy? Acá Mariano quiere pagar el queso a 500 pesos el kilo Y comprar un tomate podrido Pará, pará Pará Si les pido culpa que es muy desprolijo todo Pero está llenando el teléfono No, no la atendemos No, no, no la atendemos Ya está, ya corregó Ponélo en acto vos Ya está No, no ¿Qué tienes que esconder algo? Sí, ahí, ahí No, no ¿Cuánto sale separarse? Hoy la nota es ¿Cuánto sale separarse por ir a la televisión a cocinar video? Me están diciendo ¿Por qué no vas a hacer en casa? Seguro Bueno, todo no se puede tocar Los celulares son nefastos La semana pasada le revisé el teléfono a Gabriela Mandato Y cayó un mensaje de un tal Juan Que decía Vamos a almorzar Me estoy dando cuenta Que los teléfonos y el almuerzo Perdón, perdón, perdón Aclare bien claro que era mi marido Que le digo así, eh Aclare bien claro Aclare bien claro En el aire y la semana también se los aclaré Quiero decir algo Le acaba de llevar un mensaje a nuestro chef Milton De Juan Vamos a comer Insiste Vamos a comer, Juancito No, pará Insiste No, atendemos No, no, no Te pido disculpas No, no, lo vamos a cortar ¿Quién es? Pásame a mí, pásame que lo entiendo yo Sí, sí Por favor Dice quién es No ¿Sabes lo que hizo? El teléfono lo metió en la pasta Lo metías Bueno, de salsa tenemos 200 El teléfono que estaba para tirar este Se encarece un poquito con el teléfono el video Bueno, para tiramos 60 de la pasta De la salsa Pongámonos de acuerdo Decía una salsa digna Pongámonos una salsa digna No, 15 pesos sale Hay que pagar 15 pesos No más de 15 pesos Solo de tomate La lata La lata de tomate No, pero algo hay que ponerle a la salsa No, hay unas que son latitas que la... No, ojo Con gusto El puré de tomate No El puré de tomate es más barato Puré de tomate por 10 pesos agarras un cartuchito Perdóname No ¿Quién le pone solamente puré de tomate a lo pidió nadie? No Te rompe todo la serie No, pero lo haces vos Puré de tomate más cebollita Ah, bueno Cebollita Morlón vale 60 pesos el kilo No, 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 no No, no, no El morrón ahora bajó de precio El morrón ahora lo conseguís por 40 pesos Pero igualmente Lo que tenés que hacer es pedir también Morrón partido, viste Como para ponerlo ahí Bueno, pero pará Está a punto de decirnos que salgamos a revolver la basura Sí, sí, claro Nos paramos en la puerta de una hamburguesería y salimos a revolver Está a punto de decirnos que lo venden No, pará La verdulería te lo venden Pongámosle un número y una salsa ¿Cuánto de tomate entonces? ¿Cuánto gastamos de tomate? 15 pesos una lata Vamos a hacer lata de tomate En vez de puré de tomate Vamos a darnos el lujo de lata de tomate Lata de tomate ¿Le agregamos algo más a la salsita? Un poquito de cebolla ¿Qué compramos? ¿Una cebolla en la verdulería? No, con una cebolla ya te alcanza ¿Ya está? No, el barulero es durita La roda de la carrera La cebolla agarra una de la carrera El cajón de afuera Te va a correr Exacto No, distraes al verdulero Le impedís de la palta que está allá arriba Te agarrás No, igual ojo, eh Cuidado con el verdulero Que muchas veces te mete el dedito En la balanza Nunca te lo metieron Es típico Es típico de meterte el dedito en la balanza Te aposan un poquito el dedito ¿Sabes cuántas veces me han metido a mí el dedito en la balanza? Bueno Entonces tenemos La salsa de tomate Una cebolla Y algo más le ponemos a la salsa Un pedazo de carne No, pan Pan para la gente Nada más a la salsa No, para que se llene con pan la gente No es Es importante No, para que se llene con pan la gente No, para que se llene con pan la gente Yo prefiero Te voy a decir algo Yo prefiero Y lo digo en serio esto Que le pongamos algo de verdad nutritivo Algo de proteína Vayamos con una salsa que tenga algo de carne Lo que quieran ustedes Salchicha, pollo, carne La carne picada especial Está a 80 pesos al kilo O sea, con medio kilo Con 300 gramos de carne picada especial O sea, 30 pesos más Estamos hablando de 8 Estamos hablando de que van a comer 8 personas Está bien, pero tampoco la gente se quiere llenar mucho Estás dando 40 gramos de carne a cada persona Que seas dentro de la colonia, Mariano No, no Lleguemos a un acuerdo Para darle Lleguemos a un acuerdo Medio kilo Medio kilo de carne picada especial 50 pesos En plata, 50 mangos Entonces, hagamos la cuenta 50 mangos de la carne ¿Cuántos eran los tomates? 15 15 mangos 30 pesos dos latas Estamos hablando de 8 personas Ah, dos latas Entonces, estamos hablando de 80 mangos carne más tomate ¿Y la cebolla cuánto sale? No, sale 10 pesos el kilo Es barata 90 pesos 90 más 60 Estamos en 150 pesos Los fideos La pasta con una salsa digna No hablemos de poner el extracto de tomate a la salsa, ¿no? Como lo ponía mi abuela Ya no existe más El extracto de tomate es caro ¿El pan cuánto sale? Para 10 pesos una baguette 40, 50 pesos el kilo Depende de la zona ¿Un kilito para 6 personas necesitas? Y para 7, 8 personas Un kilito, 3 cuartos kilos necesitas No, ponés más Más pan Porque así lo llenás con pan No Es más barata No, pero no No, pero no No son consejos 2 litros estás hablando de 50 pesos El sobrecito para hacer jugo 50 pesos, perdón, pará que hablamos todos juntos y no entiendo ¿Cómo? 50 pesos 2 litros de una gaceta de primera marca No, un sobrecito de jugo te sale 5 pesos No, un sobrecito de jugo Le ponés mucho hielo además Y que te duplica el contenido Mucho hielo Hielo, hielo, hielo Un sobrecito de jugo hace mal Mucho colorante Mucho, mucho colorante No es para nosotros No es para nosotros No es para vos No es para vos ¿Qué importa? Bueno, vamos a llegar a un intermedio Entre lo que dice Mariano 5 pesos y lo que dice Milton 50 ¿Dijiste? Vamos a poner 30 mangos más Para la bebida que puede ser jugo diluido O alguna gaseosa de segunda marca 30 mangos más Estamos hablando de 220 pesos El almuerzo completo Para 6 personas en un domingo 220 pesos Obviamente hecho en casa Ya lo que nos están mirando Pueden comparar lo que te sale Esto comprado Ni hablar, ir a comer afuera ¿No? Ni hablar, ir a comer afuera Por 220 mangos no comen 6 personas Ni a palos Ni hablar, ir a comer afuera ¿Cuánto sale en comparación a comprar en fábrica de pasta? ¿Y cuánto sale en comparación a la inflación Tal vez del año pasado? Digo, esto obviamente Te pregunto ahora más en serio Mariano Los números son más altos Esto si lo hubiéramos hecho Este mismo ejercicio Hace dos años Daba otro número, ¿no? Sí, bueno El año pasado fue casi 40% la inflación Este año bajó a la mitad Va a terminar en un 22% Se espera que el año que viene Todas las consultoras privadas Dan que va a estar en el 15% la inflación Cuesta bajar la inflación Está costando mucho Principalmente la inflación de los alimentos Es la que más sigue firme Y ahora con esto de las inundaciones Este que contábamos Va a haber este otro aumento Ahora, es terrible la diferencia de precios De cocinando en casa Cocinando en casa entretenés a los chicos además ¿Viste? Porque cocinan ellos también Los entretenés un poquito Hacer de postre un flan Sabés que es muy barato Porque para hacer un flan Necesitas medio litro de leche O sea, 10 pesos Y tres huevos O sea, otros... Lo que hace mucha gente Nosotros lo tomamos medio en chiste Medio en serio Lo que importa es el dato serio Lo que hace mucha gente Cada vez más Es cocinar el domingo Aprovechar y cocinar Para toda la semana Frizar Los que tienen la posibilidad Y repartirse en viandas Para los chicos Porque si no Sale muy caro Comprar la comida diaria No solamente para prepararla en casa Sino los que tienen que viajar O laburar Comprar la vianda Comprarse un sándwich No solamente que comen mal Sino que sale mucho más caro Entonces Muchísimos Lo que están haciendo es esto Cocinar el domingo Hoy un domingo de lluvia Especial para cocinar Y quizá fraccionar la comida Para toda la semana Para comer en casa O para prepararle vianda A los chicos ¿No, Milton? Claro Totalmente Sí, sí, sí Sí, conviene cocinar Hacer todo lo que se pueda Inclusive Si hablamos del pan También se puede hacer el pan Sí, claro Con harina Además el valor también De hora hombre, ¿no? Claro O sea, le tenés que agregar El tiempo No, pero al revés Digo, para los chicos Vos querés entretener a los chicos No hay nada mejor que cocinar Y la comida casera Es más rica El chico te la come Porque la hizo él ¿Entendés? Yo le llevo a dejar esto A mis hijos Y sabes que encuentro harina Pero hasta en la araña En el techo No, tenés que estar Tiene que haber un adulto No, un adulto Cocinando con los chicos Cocinando con ellos Mucha gente ya es lo que está haciendo ahora Un menú ejecutivo al mediodía No baja hoy este de 200 pesos Entonces muchos están yendo a Comer a los chinos De 20 de comida por peso Ahí es que por 50 pesos Podés este comer bien Entonces muchos oficios Y obviamente tomás el agua Del dispenser, ¿no? Este después en la oficina Este muchacho es muy aportativo Mariano Borodice Gracias por haber venido Mariano Un placer Gracias por compartir Bueno Milton Llegamos al momento La tele Voy a decir algo que se me acaba de ocurrir Una frase buenísima Para empezar a decir en televisión Si está mirando Tinelli Que me copie El tiempo en televisión es tirano Sí señor Se me ocurrió a mí la frase Así que Deberíamos tener los videos hechos Obviamente no llegamos Estamos en el proceso de Diez minutos Diez minutitos más Bueno, hagamos una cosa Después nos mostrás El video terminado Sí señor Sí, nosotros seguimos con el programa Pero en un rato Nos mostrás el video terminado Estamos acá Estamos acá Rosy Bárbaro Le tengo que agradecer a Milton ¿Qué era lo que tenía que decir? PPS fiestas PPS fiestas Animación y catering Ahí van a poder degustar Todas las comidas que hacemos Así que cuando tengas un evento Ya sabés Ya sabés Gracias Quedate igual No te vayas Estamos acá Vos también quedate Porque en el próximo bloque Pasamos de la comida A nuestro bloque paranormal Y ya les tiro el título Se reestrenó O se estrenó La remake de la película IT Pero muy poca gente sabe Que la película original Que fue una serie De 1990 Tiene una maldición ¿Qué pasó con los actores Que interpretaron A los personajes De la primera película IT La de 1990 ¿Y qué pasó puntualmente Con Tim Curry El actor que le dio vida Al payaso diabólico? Todo te lo contamos En el próximo bloque No te vayas Millones de argentinos Estamos demostrando Que juntos se puede Sigamos cambiando juntos Cambiemos Mario Fial Silvia Jacobo Candidatos a senadores nacionales Por Jujuy Frente Jujeño Cambiemos Lista 502 Amigas Matamartes Improvisación Mata Receta Serie Mata Salida Elegí disfrutar Matarazo ¿Sabés lo que es Tener una provincia Que mejora todos los días Un poquito? Claro que lo sabés Porque lo estamos Haciendo juntos Con orden Estamos consiguiendo Que haya 180 días De clase Que la obra pública Esté en marcha Que se construya En más viviendas Que hay hospitales Con equipamiento nuevo Y sobre todo Que podamos enfrentar Al delito Con mucha más fuerza Ayudanos a terminar Con el pasado Y con el verso Hacé que tu voto Le sirva a Mendoza Vota la lista Con la C del cambio Claudia Najul Diputada nacional Cambia Mendoza Decidimos de una vez De una vez por todas Empezar a mirar Para adelante Sigamos cambiando Juntos Cambiemos Martín Grande Normal y Zárraga Candidatos a diputados Nacionales por Salta Cambiemos país Lista 503 Omar Félix Presidió el acto De proclamación De candidatos Trabajamos Para que los sueños Sean esperanzas Y para que las esperanzas Sean realidades Una nueva fuerza Están haciendo Con fuerza nueva Omar Félix Diputado nacional Somos Mendoza Lista 503 Seamos la generación Que realmente Cambia la Argentina Sigamos cambiando Juntos Cambiemos Martín Grande Normal y Zárraga Candidatos a diputados Nacionales por Salta Cambiemos país Lista 503 Ganale a la suciedad Y disfruta tu tiempo Como más te gusta Hidrolavadoras Karcher Hacen la diferencia Cuando todos empujamos Para el mismo lado Los cambios llegan Sigamos cambiando Juntos Cambiemos Gabriela Burgos Osmar Ramonali Candidatos a diputados Nacionales por Jujuy Frente Jujeño Cambiemos Lista 502 Parodontax La crema dental Que ayuda a prevenir El sangrado de encías Si ves sangre Cuando te cepillas Los dientes Podrías tener problemas De encías Y estar en camino Hacia algo peor No dejes que el problema De encías avance Cambia a Parodontax Es cuatro veces más efectiva Removiendo la principal causa Del sangrado de encías Deja atrás el sangrado de encías Parodontax Ahora estamos unidos todos Los que queremos que Mendoza Vuelva a crecer Ahora más que nunca Somos Mendoza Omar Félix Diputado Nacional Somos Mendoza Lista 503 Lista 503 Gracias por acompañarnos A cada uno de los que está En cada rincón de la Argentina A las dos de la tarde Y dos minutos Estamos muy contentos Porque hay muchos Que están interactuando Por Twitter Numeral Domingo de Rosy Además de la gente Que nos está mirando Muchos que se meten En internet Y están tuiteando Lo que han generado Que, mira esto Numeral Domingo de Rosy Sea trending topic Nacional En el puesto número 8 Mirá No quiero mostrar la competencia Pero estamos arriba del aire Estamos arriba del aire Epa Epa chicos Ten cuidado Y acá Hoy nosotros también Tenemos Morfi Estamos arriba ¿Quién te dice? Numeral Domingo de Rosy Podés seguir interactuando Con nosotros En este programa Súper especial A mí lo que me gusta De venir los domingos A trabajar Tiene que ver Con el cambio de clima Con la posibilidad De pasar por un montón de temas Hablar en serio Contar lo que pasa Meternos en la actualidad Descubrir información Que va ocurriendo En tiempo real Divertirnos un ratito Como recién Pero también hablar en serio De temas de los que No se habla En televisión Y esta es la realidad El universo De los contenidos De la tele Muchas veces está Sinconscribido A Sinconscripto A contenidos Que salen De La información O Del escándalo Pero se habla muy poco Del fenómeno Paranormal Algo que ocurre Algo que pasa Algo que es Cotidiano Aunque muchos Lo quieran evitar O no lo quieran decir Porque obviamente Genera burla El hecho de contarlo Porque genera burla O sorna El hecho Y el miedo también De ser tomado por loco Pero yo estoy seguro Que hasta los escépticos Han vivido algún fenómeno Paranormal En el programa de hoy Preparamos un informe Sobre una película Seguro la viste Es la película De It Que ahora se hizo La remake Pero nosotros Vamos a viajar A 1990 Este It El de la película Original Que muy pocos Saben que no fue Una película Sino que fue Una serie Que en Argentina Y Latinoamérica Se editó como película Por la duración Tres horas de duración Tres horas y cuarto Pero esta película Como otras películas Tiene una maldición ¿Qué pasó con el actor Que hizo de ese payaso? ¿Qué pasó con los protagonistas De la película? Hoy vas a conocer La maldición De la película It De sucesos Que ocurrieron Durante el rodaje Y muchos Que ocurrieron después En la vida De los protagonistas Insisto Aunque no creas Prestá la atención Porque tantas casualidades Yo creo Que no son posibles Mira La maldición De It El miedo Se apoderó De los cines mundiales Desde que se estrenó It Eso La remake De la novela Del escritor Stephen King La película De terror Se convirtió En el fin Del año Asustando No solo A espectadores Sino al propio Autor De la obra Original Sin embargo Nuestra historia Se centra En la primera Película Del payaso La serie Que en Argentina Se editó Como película En 1990 Pero ¿Cuál es La verdadera Maldición De It? Todos flotan Todos flotan En las largas jornadas De grabación Ocurrieron 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 Varios Hechos muy Extraños Tim Curry El actor Que protagonizó It La original No quería Hacer el papel Porque las largas Horas de maquillaje Lo inquietaban De hecho Una de las madrugadas Donde rodaron Varias escenas En el trailer En el que Tim Curry Descansaba Ocurrieron Hechos paranormales El propio Tim Contó En varias Entrevistas Que se despertó Sobresaltado En la cama Cucheta De la casa Rodante Salió Y podía Oír A lo lejos A los técnicos Que estaban Terminando De desmontar Una parrilla De luces El lugar Era campo Al costado De una ruta Cuando volvió A entrar Al trailer Vio A una persona Acostada En la cama Completamente Tapada Preguntó Quien era O que clase De broma La estaban haciendo Y fue entonces Cuando Textuales palabras De Tim Curry Unos pies De cabra Se asomaban Por debajo De las sábanas Mientras que Se incorporaba Sentándose Una especie De criatura Desgarbada Con poco pelo Y de aspecto Cadavérico Ese ser Se sentó En la cama Y le dijo Que no volvería A caminar Si se ponía En los zapatos De esa criatura Que sería Para siempre El payaso Del diablo En mayo De 2013 23 años Después de ser El payaso Que más nos asustó Tim Curry Sufrió Un ACV Un derrame Cerebral Que le afectó Para siempre Su habla Y principalmente Sus piernas Desde entonces Está en una silla De ruedas Muy deteriorado Una macabra coincidencia Pero la maldición De It Siguió su curso Georgie El pequeño niño Que muere Al caer su barco Es en realidad El actor Tony Dakota Hasta que cumplió Los 12 años Vivió pesadillas Casi todas las noches En sus sueños El payaso Pennywise Se le aparecía A los pies De la cama Pero en lugar De ser Tim Curry Tony veía Al mismísimo diablo Vestido de payaso Y una voz Que le pedía Mandar para ofrendar Algunas versiones Cuentan que Tony Finalmente fue internado En un neuropsiquiátrico De Nueva Jersey Después de atacar A su madre Mordiéndole la jugular La maldición de It Se cobraría Otra víctima El hermano De Georgie En la ficción Bill Tartamudo Y de ojos claros Fue quien mandó A Georgie A jugar con su barco En la vida real El actor Jonathan Brandis De muchísimo éxito Y fama En It Y en la historia Sin fin 2 Nunca olvidó Al payaso Tanto Que el 12 de noviembre De 2003 Con 27 años Lo encontraron Ahorcado En su habitación Nunca se supo Como hizo Para colgarse De la viga De su dormitorio Suicidio solo Se mató O algo Lo mató Otra coincidencia Pero solo 2 meses antes Del suicidio De Bill En septiembre de 2003 Otro de los protagonistas De It Sufriría Una extraña muerte El actor Que encarnó La versión adulta De Ben Disfrutó enormemente Poder trabajar En It John Ritter John Ritter Era un fan Confeso De la obra De Stephen King Era su cábala Todos flotan John Ritter Murió de una extraña enfermedad Mientras rodaba Casualmente Una serie Se descompuso Y lo llevaron De urgencia Al hospital Pero murió En la ambulancia En la autopsia Descubrieron Que su arteria Aorta Había explotado Generando una hemorragia Interna La maldición De It Existió Y existe Y se alimenta De nuestros miedos Un actor muerto Porque le estalló La aorta Otro se ahorca Extrañamente A los 27 años Un tercero Termina en un psiquiátrico Y el mismísimo Protagonista Ya no puede hablar Ni caminar Nunca más Paradojas El nombre del payaso Era Pennywise Y le decían El payaso Bailarín Hoy Su protagonista Ni siquiera Puede caminar La maldición De It No creer No te salva De las consecuencias No te salvas No te salvas Es No te salvas Uno se queda mirando cuando armábamos este informe. Le agradezco a la producción, quedó espectacular. Cuando lo armábamos y buscábamos los datos, la sorpresa no terminaba de aparecer que leíamos la información de otro actor que también había muerto en circunstancias extrañas. Porque uno puede decir, bueno, es casualidad, pasaron 30 años de la película, la gente obviamente se va muriendo. Sí, pero una cosa es una muerte natural y otra cosa es tantas desgracias en la vida de aquellos que fueron los protagonistas de la película. Porque este film, que insisto, fue una serie, tuvo un reparto de 400 personas. Pero solo a los protagonistas les ocurre esto. Mirá, el actor, lo repaso, Tim Curry, el payaso bailarín, ACB, derrame cerebral, no habla, no camina. Hoy, un tipo joven. El chico que hace débil se suicida a los 27 años. Un hecho policial fuerte en Estados Unidos porque no se descubrió cómo hizo para ahorcarse, cómo hizo para subirse a ese lugar. El chiquito que hace de Georgie, en la escena que vemos todo el tiempo, el barquito que se cae en la alcantarilla, está internado en un psiquiátrico porque atacó a la madre. Le quiso morder el cuello. La tubular, sí. Sin contar otros casos como el del actor John Ritter, que era un fanático confeso de la obra de Stephen King, que murió a los 50 y pico de años, le explotó la horta en el medio de un rodaje, algo muy raro. Muy raro. Y el propio Stephen King tuvo un accidente en el año 99. Iba caminando por una ruta. No entró en el informe porque si no iba a ser muy largo. Iba caminando por una ruta. Un automóvil ve al costado de la ruta. Un payaso, igual que la escena de la película, se va de la ruta y lo atropella a Stephen King. No lo mató de casualidad, pero tuvo mucho tiempo para recuperarse porque estuvo internado con fracturas. Bueno, con un montón de... Colapsó su cuerpo, ¿no? Entonces, convocamos a Laura Rodríguez, que es armonizadora energética, para que nos ayudes, Laura, primero, gracias por venir. Por favor, a ustedes. Para preguntarte algo que tiene que ver con las energías. Yo tenía una pregunta cuando me enteré de todo esto. Sí. Y digo, trabajar en una película donde te toca interpretar a las fuerzas de la oscuridad. Porque para los que no vieron It, It, el payaso representa los miedos. Claro. Y algunos dicen que es el propio diablo. Sí. No quiero contar el final de la película, pero los chicos ven a It representado en sus miedos. Sí. Yo pregunto, actuar en una película o ponerse en la piel de un ser oscuro puede abrir un portal que después... No se puede cerrar nunca. Primero no se puede cerrar y que pueda generar que alguna entidad de ese mundo oscuro se te pegue y te acompañe en tu vida real. Sí, absolutamente. Claro que sí. Primero que no nos va a pasar nada a todos nosotros que estamos mirando esto porque hay un cómulo de muy buenas energías acá. Empezando por vos. Bueno, gracias. No, de nada. Porque traes estos temas que no son fáciles y las malas energías las genera el individuo, los humanos. Pero también hay cosas que no vemos y que se nos pegan. Y que los niños son muy inocentes. Ellos por curiosidad van a algún lado. No tienen miedo. Claro. ¿No tienen todavía el miedo? No tienen conciencia. Tienen conciencia del peligro. Según en cada edad, por supuesto. Hay otros que disfrutan. Pero sobre todo los adultos disfrutan de traer el miedo a la escena. Y nadie se hace responsable, entonces, de sus propias cuestiones. Inconscientes. Universales. Ya llego a donde vos querés. Sí. Claro que hay fuerzas de la oscuridad porque a Dios se le ocurrió también y en buena hora, como creó el bien, creó el mal. Y este que es el demonio aparece en todos lados. Y toma tu energía, la pega y hace lo que quiere. Y hay gente que muere tal vez sin saber nunca por qué. El actor que hace del payaso se llama Tim Carrey. Otros lo recuerdan por mi pobre Angelito II. Es el conserje del hotel. Sí. El actor no quería hacer el personaje. ¿Y sabes por qué no quería hacer el personaje? Porque le llevaba muchas horas el maquillaje del payaso. O sea, la máscara, todo. Le llevaba muchas horas. Esto se grabó a finales de los 80. Stephen King, el director de la película, Tommy Lee Wallens, lo convence. Obviamente con dinero, seguramente. Seguramente. Lo convence y acepta el papel. Pero como llevaba tanto tiempo el proceso de maquillaje, Tim Carrey decidió que lo maquillaran una vez y rodar varias escenas, incluso con días diferentes, con su maquillaje puesto. Se iba a dormir al tráiler, lo que contamos en el informe, con la máscara del payaso. Sí. Hasta tal punto que muchos momentos actores y técnicos de la película cuentan, y si lo buscan en internet van a leer los testimonios, que él empezó a hacer otro. Hacía bromas de mal gusto. Se les aparecía. En el medio de la noche se les aparecía disfrazado y los asustaba. Y vuelvo a lo que pasó. El actor, siendo muy joven, sufrió una CV y quedó postrado. Yo sé que muchos van a decir, Héctor, bueno, ese es el destino. Sí, pero justo. Yo pregunto, ¿haber dicho esas palabras, haber actuado ese personaje, haber sido, aunque sea en la ficción, haberse metido dentro del personaje? Y el personaje lo tomó. Es así de simple. Lo que sucede que, bueno, también habría que ver una estadística de cuántas personas a la misma hora les pasó en el mundo exactamente lo mismo. Pero nos referimos a esto. El miedo da poder. Y se maneja el poder oscuro. Y no hay que jugar con esto. ¿Por qué? Porque si bien todos podemos razonar, tener creencias, no importarnos que exista, existe. Y el miedo es lo que lleva a algunos al suicidio. Ahí tienes el chico, el chico de Jonathan. El nene, 27 años, quien hace también de uno de los protagonistas, Bill, se suicidó a los 27 años. Él quedó con cara de sorpresa. El payaso es agradable porque tiene una sonrisa tan grande que convence a todo el mundo. Pero es una coartada. En realidad, a los chicos mucho el payaso no le gusta. Esta película fue furor. En los años 90 también fue furor. Pero es furor también por la fascinación de los dos que tenemos todos, ¿no? Por la fascinación de lo oculto. Por la fascinación de lo que no se conoce. Y porque vos vas en el medio del desierto y de repente de abajo emerge un monstruo. Aunque sea una araña. Te vas a asustar. Acá está todo preparado para que vos te asustes. Lo que pasa, y a Stephen King también le pasó, es que no midió las consecuencias del mal. Creemos que no existe. Como creemos que no existe Dios. Bueno, media biblioteca que sí, media que no. Pero existir, existen las energías del bien y del mal. No hay que ahondar demasiado sin protección, porque se te puede pegar a vos, a él, a cualquiera de nosotros. Una vez hablé con una colega tuya. Y a los niños también, sí. Y me decía... Los duendes. Volviendo a Stephen King, que uno puede decir, bueno, la película es en realidad una novela que escribió Stephen King producto de su imaginación, de su ficción, de lo que él inventó. Pero, o sea, que una colega tuya, ¿sabes lo que me dijo una vez? Y lo quiero contar al aire para que me diga si opinas lo mismo. Ojo Héctor me dijo, que muchas veces lo que vos crees que es inspiración de ficción o creativa es un mensaje que te viene y vos sos un canal para lo bueno o para lo malo. Tal cual. Tal cual. Uno es receptor de miles de cosas. Y me podrán decir, bueno, yo no creo, son paparuchadas, necesito mi religión para saber que Dios es bueno y demás y me va a proteger. No existe nada de esto. Tampoco existe la electricidad, pero poné los dedos en el enchufe y lo vas a ver. Entonces, estas energías terribles que nos convocan sin pedirnos permiso entran porque seguramente también tenemos bastante confusión adentro y bastantes temores que se arman dentro de las familias porque esto es así. Ahora... ¿Puede, perdónate, te voy interrumpiendo porque está muy interesante. ¿Puede despertar tus propios demonios, entre comillas, en este caso el cine de terror? Digo, mucha gente y este año hemos visto casos en el mundo de personas que después de ver películas como Annabelle 2, que van a decir, bueno, es una película, terminan descompensadas. Algunos hablan de posesión, otros hablan de brote psicótico. Brote psicótico. Para mí es lo mismo, ¿sabes? Porque yo pienso que... No importa que sea un brote psicótico. Digo, yo me pregunto, ¿qué lo desencadenó? Y bueno, lo desencadenó en los miedos internos que no conocemos, que no elaboramos, sobre todo en el mundo de la niñez. Pero las fuerzas del mal no es que viene el demonio. Claro. Viene esto, que no conocemos de qué se trata. Y nos toca, nos hace sentir dolor, nos hace sentir únicos, nos lleva a un mundo indescifrable. Y el mundo indescifrable a veces termina con nuestra propia vida, porque no conocemos. El miedo se apodera, no podemos hablar. Hay muchas otras situaciones de miedo sin ser entidades que producen los mortales todos los días. Nuestra psiquis es tan poderosa, esto también me lo decía. Nuestra psiquis es tan poderosa que producto del miedo, que una vez un amigo... Con fármacos mucho más. Un amigo sacerdote una vez me dijo, mirá que el miedo es fe al revés. O sea, vos podés tener fe en lo bueno y tener miedo es tener fe en que te va a pasar lo malo. Sí. Me explicaba que el poder de nuestra psique, de nuestra mente, es tan fuerte, tan grande, que puede generarnos situaciones o puede atraer situaciones desgraciadas a nuestra vida real. Y lo quiero linkear con lo que le pasó a estos actores. Uno suicidado, otro en un psiquiátrico, otro paralítico con un ACV, con un derrame cerebral, otro que muere explotándole la aorta. Digo, ¿Puede ser que esa energía psíquica de temor, de miedo, haya... No resuelta. ¿Que quedó latente en ellos? Conflictos, dirían los psicólogos, conflictos no resueltos dentro nuestro. ¿Sí? A veces no hay conversación entre los niños y los papás y hay mucho temor. Y este temor, sobre todo en la niñez, buscan situaciones muy ocultas donde asustar al otro. O el hermano mayor que lo asusta al hermano menor. Y ese no tiene defensa. Y van creando pequeños monstruos. Es parte de la neurosis humana. ¿Sí? Claro. Nadie vio por acá flotar a ningún demonio, tampoco a ningún ángel, pero sabemos que existe. ¿Por qué? Porque nosotros lo creamos. Y la... El inconsciente es absolutamente atípico hasta que lo podemos construir dentro del contexto de una sociedad. Pero todo esto que vos me preguntás, sobre todo lo payasesco, lo risueño, que me da alegría, que supuestamente vengo a alegrar una fiesta, tiene un contenido dentro. ¿Cuál es el contenido? La maldad, el odio y el no tener límites, la impunidad. Que esto vale para muchísimas cosas en el universo y en todo lo que nos pasa habitualmente. La impunidad. ¿Sí? Da poder. Y ese poder a veces, voy a lo tuyo, son energías ocultas con muchísima maldad que me apodero del otro, de la conciencia del otro y hago del otro lo que yo quiero. Si es que el otro no tiene herramientas para defenderse. Sin estigmatizar a los payasos, a la gente que es payaso que trabaja eso. Pero por algo, esto que vos decís, ¿no? Por algo el autor de la novela eligió un payaso para ser el personaje villano. Claro. El villano, ¿por qué? Porque el payaje, ay, perdón, es el alegre, ¿sí? Es el divertido. Es el bueno. Es el que tengo la amplia. Es el que me dice que él es el bueno. Mirá, incluso... No es el bueno. Me voy a otro tema. Es el que me quiere convencer que es el bueno. Y detrás de eso está la maldad. Muchos no quieren convencer de buenos. Hay otra lectura de la película de It que no la pusimos en el informe porque no es paranormal pero también es interesante hacer que habla de la pedofilia encubierta en el guión de la película. Porque el payaso atormenta a chicos porque tiene frases, todos recuerdan, todos flotan, pero tiene frases raras como... Sí. Vení aquí abajo todo es mejor. No, y aparte la cosa fálica en la escena del baño donde crecen desmedidamente las cañerías donde la lluvia y salen chorros. La víctima. Eso tiene que ver con la preadolescencia. O sea, lo que está en general tiene que ver con ese poder masculino o de la masculinidad. ¿Sí? Y ese poder ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar que empieces a conocer situaciones que hasta ahora no tenías. Pero el nene se va porque no sabe de qué se trata, porque no está preparado. Pero es bueno que esto aparezca porque también tenemos que saber defendernos del miedo. También tenemos que ponerlo al miedo, saber que existe y poder construir algo que no sé si es el bien, la maravilla, los planetas y el país. No sé si es eso. Pero que nos dominan y dominan fálicamente. El mundo fálico es maravilloso. No es la prolongación de nada. Es la actitud fálica. Me gusta que... Que lastima a los niños. ¿Por qué lastima a los niños? Porque ellos son absolutamente inocentes. Entonces, la pedofilia donde hay sacerdotes, me meto en otro tema, que con ese payaso amoroso, pero en vez de payaso tiene una cruz que identifica lo bueno, el niño va y donde se mete con esa gente, seguramente, que el niño pierde su identidad y va a ser un niño que va a sufrir toda la vida. Porque eso, en determinado momento, no se puede reconstruir. Porque es tomar al otro. ¿Sí? posicionarse del otro. Ese es el verdadero demonio. Gracias, Laura, por haber venido. Gracias por detallarla también. No sabés la cantidad de gente que te mira en el interior. Sergio, un abrazo. Un abrazo. A vos, querido. Gracias, gracias por venir. Gracias. Interesante porque fue la película que seguramente traumó a una generación, esta de IT. y que los chicos siguen mirando no significa que no haya que verla, sino que está bueno ponerle palabras y echar luz ante, en este caso, un suceso de ficción, pero que encierra muchos hechos trágicos en la realidad. Lo que nadie te contó de IT. Vamos a cambiar de tema a las 2 y 26 y como todos los domingos en Todo en Uno, tenemos un segmento especial dedicado a la gente más grande, a los jubilados, y es el consultorio de Adrián Frasino que está con nosotros. Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, gracias a vos por invitarnos. ¿Qué tenés hoy para la gente que nos está mirando? Mirá, yo en realidad lo que tengo para hoy es contarles una gran preocupación que tienen todos los jubilados y que no se dan cuenta por qué y más o menos esto es lo que yo quiero estar explicando. La primera pregunta es ¿dónde está la plata de ANSES? Porque ANSES lo que está haciendo en un periodo electoral es dar muchísimos créditos. Créditos a las personas que tienen pensiones no contributivas, también de jubilados y pensionados y finalmente toda esta plata sale de ANSES. Entonces la pregunta es ¿por qué no cumplen con el rol que tiene que hacer ANSES realmente? ¿Cuál es? Pagar jubilaciones y pensiones ¿pagar las sentencias? No la está pagando está reduciendo intensamente la cantidad de sentencias que se tienen que pagar no se están pagando los retroactivos de la reparación histórica o sea para que ustedes se den una idea un caso nuestro del estudio un señor de 88 años que aceptó su reparación histórica en octubre todavía no le pagaron el retroactivo 88 años se prorrogaron 120 días las jubilaciones para los extranjeros o sea cualquier extranjero que quiera hacer su jubilación por más que haya tenido los 30 años de aporte y haya estado en el país le obligan a pasar por migraciones para que le pongan la fecha de ingreso de su país la fecha de erradicación con lo cual se postergan esos pagos de las jubilaciones se cortó en forma anticipada la moratoria para los hombres con lo cual durante todo el año los hombres no se han podido jubilar con el sistema de moratorias de la última la 26 970 y han tenido que recurrir a la PAM que es una pensión no contributiva se bajó el valor de la jubilación mínima uno cuando habla de la jubilación mínima que es lo que dice es lo mínimo que puede percibir un jubilado y hoy el gobierno inventó una pensión no contributiva en lugar de la jubilación que digamos tiene un valor del 80% de la mínima si sumamos todas estas cosas y agregamos que todo esto viene del blanqueo que entraron 135 mil millones de pesos este año ANSES si este año que entraron 135 mil millones de pesos no se pagan las cosas como corresponde que va a pasar el año que viene esta es una gran preocupación Héctor la verdad que nos preocupa demasiado lo que hablamos siempre con Adrián lo que tiene bueno este consultorio televisivo es que la gente también puede mandarte sus preguntas sus consultas está el hashtag siempre ahí numeral domingo de Rossi somos tendencia nacional les agradecemos a todos pero también aprovechen el twitter para vos que por ejemplo sos sobrino o nieto de un abuelo dale una mano también en esto de preguntar lo interesante de esta sección Adrián y vos lo vivís diariamente en tu trabajo es la posibilidad de que se animen a consultar y que no den por defecto que lo que les ofrecen es el todo bueno mira acá hay una cosa que es fundamental hay una publicidad nueva de ANSES que dice es solo un click para aceptar cuando uno le hace un ofrecimiento de reparación histórica y hace un clip y acepta lo que tiene que saber es que está digamos está renunciando a derechos derechos constitucionales uno cuando acepta la reparación histórica no tiene no tiene oportunidad de volver a reclamar por lo que le corresponde y tampoco puede reclamar lo que le robaron para atrás entonces no es tan fácil como decir como la publicidad de la reparación histórica dice que te ayude tu nieto que te ayude tu peluquero quien sea vos tenés que ir a un abogado porque acá estás renunciando derechos y es muy importante saber y vos jubilado lo sabés perfectamente que la jubilación la cobras de acá hasta que te morís si aceptás la reparación histórica es de acá hasta que te morís nunca más vas a poder reclamar nada o sea que la reparación histórica y vos fijate que detalle ahora salió el gobierno con este asunto de querer ahorrar dinero de decir a partir de ahora tienen hasta el 28 de febrero para poder aceptar la reparación histórica u homologarla antes la habían dejado así como diciendo la aceptaste o si no la aceptaste igual la vas a seguir pagando entonces hoy le dijeron hasta el 28 de febrero si no vas con un abogado ANSES y la aceptás te sacamos la reparación histórica con lo cual los fondos están porque durante el gobierno de Cristina cuando no se terminó poniendo en vigencia el 82% móvil se dijo incluso hasta la oposición dijo que no estaban los fondos para hacer frente a todo eso hoy los fondos están si o no los fondos siempre estuvieron en realidad siempre en el presupuesto nacional se termina una partida para pagar las sentencias judiciales y de hecho para el año que viene se destinó digamos ya está destinado el mismo monto el mismo monto de este año con lo cual ya este año que hay una reducción para el año que viene hay una reducción del 20% más entonces la plata está la plata está y yo no sé por qué no llega a los jubilados porque si ellos quieren digamos que la economía se empiece a calentar un poco más que mejor que esa plata le llegue a los jubilados aparte pensemos que hay una ley que favorecía a los evasores y tenía que favorecer a los jubilados hasta ahora la ley a quien favoreció solamente a los evasores esa plata nunca les llegó a los jubilados ¿tenés algunos casos de los tuyos para mostrarle a la gente? si, si lo tenemos vos fijate acá tenemos un ofrecimiento de reparación histórica una persona que cobra la mínima que es 7.246 y le ofrecen 8.771 pesos entonces la pregunta a ustedes que son digamos especialistas ¿qué dirían? ¿aceptamos o no aceptamos la reparación histórica? ¿qué hacemos? depende la edad depende la edad de la persona bueno vos fijate lo que son las cosas porque ustedes lo que dicen todos tienen razón depende la edad de la persona depende las circunstancias y que se yo la realidad ¿cuál es? la realidad es que los jubilados quieren tener lo que les corresponde porque todo el mundo opina por ellos pero la realidad es que si a vos te corresponde más de 8.771 ¿por qué vas a aceptar y justo que te vaya a estafarse al Estado? vamos a ver cómo se debe esta incógnita ¿cómo sería si fuera la justicia? cobraría casi 13.000 pesos y un retroactivo de 156.198 pesos hay una diferencia y sobre todo el retroactivo y claro pero por supuesto esto es lo que es la reparación histórica y por eso es muy importante que la gente de ANSES entienda al jubilado y entienda y lo respete porque la reparación histórica es una salida reloj una salida rápida que en realidad no está siendo una salida rápida Adrián ¿se está volviendo compulsiva también la reparación histórica? mira en realidad seguramente la semana que viene vamos a tener importantes novedades a mí me llegó un comentario de una nueva ley que van a presentar donde se quiere aclarar lo que es la reparación histórica porque en realidad esto es lo que vos decís de que sea compulsiva está siendo compulsiva pero en realidad el jubilado está mareado vos imaginate él tiene dos opciones acepta la reparación histórica y deja su juicio o continúa con el juicio ahora acepta la reparación histórica ¿para qué? para cobrar inmediatamente entonces ¿qué pasa? cuando pasa un año y no cobras esa reparación histórica vos decís bueno ¿para qué voy a querer aceptar la reparación histórica si no me la van a pagar? sigo con el juicio y por otro lado tenemos dos millones trescientas mil personas que están incluidas en la reparación histórica y solamente tienen oferta un millón cien Adrián ¿se está jugando con el poco tiempo que tienen los jubilados? y si el gobierno está jubilado y es una variable porque vos no tenés mucho resto ahora ¿cuánto tarda el juicio? en efectivizarse el pago bueno un juicio hoy vos haces un juicio por reajuste de haberes y dura cuatro años cuatro años y después viene el periodo para poder pagar tenés muchos muchos juzgados que te permiten embargar las cuentas de ANSES para que justamente no tengan que padecer este problema de los jubilados realmente cuando leemos por ahí que los juicios de los jubilados duran diez años lo que yo le digo que fíjense el abogado que contrata porque si uno agarra un especialista en previsional se lo va a sacar en tres años y medio cuatro, cuatro años y medio no más de eso si no es porque el abogado está medio durmiendo la siesta la realidad es eso hay consultas para Adrián Frasino a ver que dicen en Twitter numeral domingo de Rossi Norberto Varela dice mi juicio fue a sentencia ¿qué expectativa tengo? te pregunta Adrián mirá Norberto la expectativa que tenés que tener en realidad va a depender de cuál fue tu historia laboral si tu historia laboral incluye relación de dependencia por lo menos diez años de relación de dependencia y esta relación de dependencia dejó, cesó antes del 2012 2010 seguramente tus expectativas tienen que ser muy grandes ahora si vos tenés solamente autónomo depende de cuándo te jubilaste o sea no es que vos tenés todos los jubilados tienen que hacer juicio eso no es así digamos solamente este digamos hay muchos la mayoría si pueden hacer juicio pero tuvo que haber que ha tenido dentro de su vida una relación de dependencia o haber sido autónomo y jubilado anterior al 2009 una más a ver que dice ponémelo a pleno que la leo de la pantalla numeral domingo de Rossi a 24 a mi mamá no le llegó nada esperando la reparación dice o para que no leo porque veo a mi mamá no le llegó nada espera la reparación o con abogado le conviene hacer un juicio ahí va perfecto este bueno mira en realidad este que es lo que cuál es la ventaja del abogado el abogado especialista lo que te puede hacer es pide tu resolución y con tu resolución él puede calcular cuánto es tu reparación histórica y cuánto sería el tema del juicio recuerden siempre lo mismo que en la reparación histórica en un artículo dice que el jubilado tiene que estar debidamente informado sobre las diferencias que deban surgir entre lo que debiera cobrar por la reparación histórica y el haber judicial eso un abogado lo tiene que hacer y cuando vayan a aceptar la reparación histórica el que quiere que lo desea hacer siempre que le informen si no usted va a estar estafado por un profesional Adrián gracias por estar con nosotros un nuevo domingo gracias Héctor gracias a vos vamos a mostrarte algo que está ocurriendo en vivo porque este fin de semana se llevó adelante la cuadragésima tercera peregrinación juvenil a pie a Luján digo juvenil porque así se llamaba antes pero ahora va va gente de todas las edades lo que estás viendo es una imagen del dron de la gente que ya está pegando la vuelta porque muchos arrancaron ayer al mediodía se llega habitualmente a Luján alrededor los más rápidos llegan de noche 5 de la mañana los más lentos llegan entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana y obviamente después viene la vuelta que en general son muy pocos los que se animan a ir y volver caminando hay loquitos que lo hacen hay gente fanática que va y vuelve caminando obviamente tarda varios días la vuelta se realiza en micros y en combis con este día espiritual nosotros hemos convocado a un ser de luz así él se autodefine es un ser de luz él nos trae los consejos espirituales Claudio María Domínguez Venegas con nosotros hola genio hola Tito Rosy mi genio del alma domingo de Rosy domingo de Rosy domingo de Rosy domingo de Rosy no sean chutitos aplausos el que no hace palmas se va a morir no mi genio somos seres espirituales celestial en este terreno cósmico que nos suena nos suena en todos lados la vibración del alma esta alma espiritual que nosotros tenemos mi genio está muy bien lo que vos decís porque uno tiene que sacarse ese karma uno tiene que sacarse esa despojarse uno tiene que despojarse lo material porque no somos más que nada carnecita somos carnecita Claudio somos carnecita que nos vamos y nos convertimos en huesitos a algunos les queda más tiempito más cortito que otros pero en definitiva vamos a terminar como decía el dicho del polvo venimos y al polvo vamos eso lo dijo un fumador y terminó hecho polvo Claudio que nos puede recomendar usted que es espiritual que está conectado que conoce a Saibaba que ganó el odol pregunta que nos puede recomendar a nosotros muy bien muy buena tu pregunta que es lo que yo puedo recomendar puedo recomendar que no nos amarguemos más no seamos más amarguli en esta vida que es cortita cortita como la vida misma entonces tenemos que tratar de no enojarnos de no enojarnos como Carolina Carolina se enojó y quedó Carolina pataleo claro le agarró una rabieta le agarró la rabieta y quedó Carolina pataleo a Fabián Yanola también se enojó mucho 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 Fabiancito porque le sacaron el mix de cereales y que quedó Fabián en granola mi genio no hay que consumir carne no hay que consumir carne nada con ojos nada con ojitos mis genios del alma cuchi 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 mis ar de luz no nada de eso nada de eso el tipo llegó a la carnicería a la fiambrilla y le dijo me da un salamín mire que pica no importa lo llevo de lilito mi genio está bien porque ustedes lo conocen a Claudio siempre está espiritual pero también tiene sentido el humor porque la vida hay que tomársela con humor Claudio la vida hay que tomársela con humor porque ya te digo es cortita nosotros estamos en este plano existencial terrenal chotito chotito muy poquito tiempo entonces que quiero que nosotros hagamos con vos que estás ahí del otro lado en este domingo de Rossi mi genio hagamos una meditación espiritual perdóname Claudio vamos a hacer una meditación en el aire se puede y me llamaron para eso no está bien no no te pregunto podemos la gente también en su casa claro por supuesto porque la espiritualidad trasciende la cámara trasciende la cámara mi genio bueno entonces vamos a inyogizarnos vamos a levantar los bracitos y decimos un saludo cósmico decimos hola sol hola sol el que no levanta las manos se va a morir hola luna hola luna hola cosmos hola cosmos cosmos te va era para hacer ese chiste nada más mi genio del alma entonces nos inyogizamos respiramos hondo y nos visualizamos nos visualizamos en una pradera en una pradera llena de arbolcitos de conejitos y entre todos los arbolitos había un chanchito no si mi genio el chanchito nos mira y nos dice por favor salvame que hay un lobo hambriento que me quiere comer todo y que hacemos agarramos al chanchito lo arropamos le damos de comer bien gordito bien gordito preparamos una salsita como y lo partimos al medio y nos lo comemos porque esto es domingo de rosy mi genio del alma entonces tenemos que ser espirituales y comer todo lo que se nos venga así total no vamos a cagar muriendo este es el claudio que dice lo que lo políticamente incorrecto no le importa nada te dice el chancho se te aparece en la meditación te lo morfas te lo tenés que morfar igual mi genio del alma porque no importa porque a nosotros también nos comen nos devoran con la información y las malas ondas las malas energías mi genio ser chotito le pueden preguntar le pueden pedir un consejo trebuch que lo veo este siempre fuera de la senda espiritual y casi un escéptico un consejo para claudio le puedo pedir como como que tendría que hacer para que me crezca el pelo que tiene que hacer para que te empezas a pinchar la cabecita porque eso es el pelo sabes por qué no crece mi genio porque porque tenés la cabeza tapada de malas ideas de malas vibraciones entonces se te tapan los poritos se te hace una grasa acá adentro acá la mierda que tenés acá y no crece el pelungui mi genio tenés que implantarte semillitas como el loco López te acuerdas que le crecía el pastito o en este tanguita ese pelo ese pelo es natural de usted sí por supuesto mira se nota se nota sí sí Gabriela si pueden decir lo mismo de mí verdad Gabriela mandato qué consejo necesita para arrancar la semana a ver tenés un consejo para arrancar la semana claro tenés que preguntarme a mí a vos te pregunto a Claudio dame un consejo para arrancar la semana por favor qué puede hacer para arrancar con buena onda la semana claro y bueno mi vida como decíamos antes del polvo venimos al polvo ojo no la agradecemos pero ella preguntó mi genial alma hacer mucha masa hacer mucha masa hacer y soplar y la harina te va a hacer bien mi genial alma muy bien Miguel Ponce de León que es bastante serio también tiene una pregunta para Claudio Claudio ¿qué le recomendás a los que en general están pesimistas negativos y sienten que todo les va a ir mal a ver cuál es la fórmula que vos tenés para que cambien un poco la actitud no para que sea muy optimista pero para que cambien un poco esa actitud negativa un tiro no 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 mira la negatividad es algo que tenemos nosotros todos los seres humanos que somos chotitos la tenemos adentro tenemos que tratar de invertir de ver la cara chotita a la cara buena de la vida mi genio y si tenés el vaso medio lleno tomate lo poquito que queda que vas a ser feliz con eso muy bien y Facundo Medina ¿qué le pregunta Claudio? le preguntaría eso ¿qué es la felicidad Claudio? oh que profundo venite a una de mis charlungis mi genio te regalo unos libritos te hago una invitación especial y ahí vas a ver lo que es la felicidad mi genio del alma y la felicidad está uno dentro si te bañas todos los días vas a ser feliz y vas a ser feliz a todo porque con el olor a chivos que tenía ahora son muchos trabajos imposibles es Claudio María Domínguez que le voy a pedir a nuestra productora antes de cerrar este bloque que busque una foto de Silvio Soldán buscate una foto de Silvio Soldán para para igual que ese tranquilo está todo chequeado busque una foto de Silvio Soldán porque este Claudio María Domínguez es imitador si claro usted por ejemplo hoy hablábamos del tema Maradona ¿qué diría Diego del tema de la plata? ¿dónde está la plata? ¿cómo diría Diego? la plata la tienen adentro antorcha es antorcha Maradona pero escuchame ¿qué? ¿qué diría Guillermo Coppola que lo conoció mucho a Diego y que en algún momento estaba muy cerca de él? nosotros con Diego tenemos varias historias que van desde lo paranormal hasta lo normal lo más normal a mí me gusta cuando cuando Guillote cuenta anécdotas que siempre estaba por ejemplo no sé ¿querés una anécdota? en Disney ¿viste que dicen que Maradona no fue a Disney porque estaba prohibido en Estados Unidos? fueron a Disney fuimos a Disney él se subió a la montaña rusa desnudo desnudo porque él es el desnudo porque él es excéntrico él es quisquilloso ¿qué tenía? en las manos ¿qué tenía? tenía en la mano en una tenía un Walt Disney pero la cabeza de Walt Disney congelada dándole besito le había pintado los labios y de la otra mano tenía una botella de champán una cosa de loco una cosa de loco ¿y quién apareció? siempre aparece alguien en esas anécdotas estaba Tete Custarot atrás de él el carrito de atrás estaba Tete Goldi la hermana de Mirta Goldi estaba el oso Arturo de Marcelo Tinelli la cosa de Marcelo te mando un beso y estaba Verónica Merigo que el cumpleaños le mandamos un beso a mi compañera de radio a Verónica Merigo y también atrás de todo dándole besitos ¿quién estaba? ¿quién? Elton John siempre está Elton John no sabemos por qué para cerrar a este Claudio María Dominguez Pato Venegas con nosotros en la radio en pop todos los días hacemos la noche pop con muchísimo éxito le agradezco a la gente también que nos acompaña a las 9 de la noche con un personaje que explotó que es Silvio Soldán que obviamente lo conocen todos y todos conocemos a los poemas de Silvio Soldán que son un poquito picantes eróticos digamos obviamente suavizamos lo que va a decir nuestro Silvio Soldán acá en la tele porque nos van a levantar el programa en la radio somos más zarpados pero mostrame a Soldán no lo veamos al pato mostrame a Soldán poneme a Soldán a pleno para que la gente vea bueno Silvio ¿cómo vas? hola ¿cómo estás querido? ¿qué tal Silvio? ¡corre! no puede haber tanta maldad traje un poema Silvio traje un poemita simple de mi autoría porque hoy es un feliz domingo hoy es un feliz domingo ¿puedes hacerlo por favor el poema? por supuesto por supuesto esto es literatura erótica ¿no? pero quédense tranquilos si va que está chequeado ¿hay musiquita? ahí está este domingo este domingo de la vanidad me despojo la veo a la mandato y se me empaña en los anteojos ¿qué? Gabriela si tiene una amiga yo le propongo un trato venga con ella y su marido y somos felices los cuatro ¡no Silvio! por favor Silvio mucha gente se queja sobre todo por el tarifazo yo no me quejo por nada porque se viene el viagrazo no Silvio con la edad estoy más sabio y eso se lo agradezco a Dios Trevuc qué tipo fachero y si esta semana te toca a vos Silvio y feliz domingo y feliz domingo para todos señores y señores el Pato Venegas con nosotros gracias Pato gracias Pato a vos lo siguen en Twitter al Pato ¿cómo te encuentras? Twitter Pato Pato guión bajo Venegas Pato guión bajo Venegas gracias Pato por venir de nada mi querido y todas las noches en pop con nosotros señoras y señores antes para que quiero mandar un par de agradecimientos por un lado los panqueques de Hernán arroba la panquequería uno en Twitter están escucha bien en Vicente López Libertador 1395 en Maswich en Mendoza 1667 y en Devoto Yrigoyen y Tino Gasta este abrazo este aplauso para los panqueques de Hernán que están siempre con nosotros a Julieta Carugati maquilladora estrella la número uno gracias Julieta hoy espectacular espectacular como quedaron los videos acá para que voy a ver como quedaron los videos ah que bien que rápido mira mira que locura mira esto cuantos comen de esto y acá comen 7 o 8 personas comen con un estofadito comen habíamos hecho la cuenta 220 mangos nos daba la cuenta de los huevos que tenía la masa huevo, harina y agua y sal y sal y después la salsita que armamos con el economista con medio kilo de carne picada especial con la salsita la cebolla estamos haciendo una cuenta para dijiste 8 personas 8 personas comen de acá porque son anchos los fideos aparte se hinchan en el agua y después estamos calculando un estofadito y después esto mismo se puede hacer con albahaca se puede hacer con verde con morrones se puede mezclar en la masa ¿cuánto tiempo lleva en total preparar estos fideos? y lo que demoramos acá hora y media hora y media con estofado y todo dos horas y la carne es dura para que hierva un poquito más hay que ponerse las pilas porque te digo si haces la cuenta de verdad 220 mangos vamos a poner 7 personas no, con esa plata no comen 7 personas pero acá sí hay que hacerlo casero no, no y estos 200 pesos pagas en Puerto Madero un plato de tachillería un plato un plato de tachillería un plato Milton, gracias gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarme y bueno cuando quieran estamos acá bueno, bueno decí que nos llegamos para cocinarlo porque era lo que me hubiera encantado creo que lo vamos a probar creo que lo vamos a poder probar me acabo de dar cuenta de algo hice todo el programa sin sentarme a la mesa bueno si nos fue escuchá si nos fue bien si nos fue bien me paro acá si, tengo las piernas que no me dan más gracias Milton por haber venido por favor, gracias a vos y le sigue sonando el teléfono atende ahora sigue sonando el teléfono evidentemente hay buen rating ¿no? si querido porque están sonando suena y suena evidentemente no va a haber mucha gente no quiero atender no voy a atender muchas gracias gracias de verdad voy para la mesa porque un aplauso para la mesa voy a la mesa ahora si los extrañaba chicos hola Héctor hola bienvenido los extrañaba bueno, empecemos el noticiero de nuevo y nos quedamos a las 6 de la tarde ¿qué les parece? bueno, arrancábamos el programa hablando de lo que está pasando en Cataluña y si a ustedes les parece bien reforzar la información actualizar ¿qué está ocurriendo con este referéndum? con esta pregunta de querer ser independientes al pueblo arrancábamos el programa contándote sobre los 337 heridos ¿qué está pasando ahora Esteban? la tensión no afloja siguen los disturbios sigue la represión del gobierno federal y de los mozos de la escuadra también involucrados en toda esta situación y algunas imágenes son impresionantes además jugó el Barcelona y ganó terminó el partido terminó, ganó 3 a 0 dos goles de Messi vos sabés que pasó un hecho insólito partido a puertas cerradas súper controlado por todo todos los ojos del mundo mirando ese partido ¿qué pasó? se metió un tipo en la cancha ¿cómo hizo? un infiltrado un infiltrado se metió en la cancha y la guardia que estaba ahí se metió a sacarlo pero la verdad que una locura y te doy un dato los heridos están ascendiendo en este momento a 465 ascendieron la cantidad de heridos en lo que están dando ahora oficialmente y Messi llega ascendido para jugar el partido con Perú le hizo dos goles a Chichisola que es el arquero de las palmas y llega encendido en llamas veremos para jugar el partido clave con la selección a Chichisola sí, sí creo que es el arquero de las palmas hablábamos hoy al principio del programa también ahí actualizamos la información 465 heridos que la posición de Messi digo su postura ante esta crisis en Cataluña también es importante yo creo a ver opinión esto es impersonal que Messi no va a hablar no va a difundir su opinión personal al respecto en general no habla pero seguramente va a haber más definiciones en la medida que se conozcan muchas más imágenes de cómo están reprimiendo o ejerciendo el poder de policía que tienen sobre los manifestantes porque se están conociendo imágenes fotos y eso seguramente va a influir en quiénes hablan y cuánto hablan en las siguientes horas sí, gracias a todos por estar con nosotros Esteban, gracias hasta la semana que viene gracias a vos Héctor buen domingo para todos gracias Gabriela también sí, mandarle un beso grande a Par de Lu que me maquilló y me peinó mirá lo que es el peinado divino muchísimas gracias y a Noe Oliva mi asesora de imagen que me hizo este look divino del día de hoy muchas gracias primaveral muy bien Miguel gracias también gracias hasta el próximo domingo gracias Facundo gracias como siempre la barbadería de Zlatan Argentina Corta mirá cómo quedó ayer divino divino gracias a todos por estar con nosotros a vos que estás del otro lado a la gente de A24 Giselle Kruger la número uno la conductora del programa Giselle felicitaciones a Fernando Riu que está estrenando su puesto de asistente de dirección gracias a todos nos vemos la semana que viene chau chau contanos dónde estamos Antonella bueno estamos ubicados en la zona de Belgrade gracias a todos